Y bueno amigos, como ya lo dijo el buen Frank, para las personas que tuvieron la oportunidad de salir de vacaciones, de paseo, los esperamos de regreso en sus hogares, pásensela excelente y por favor, cuídense mucho y regresen a salvo. Y para los que nos quedamos en nuestras casas, o que salimos nada más de manera aquí local, que nos encontramos reunidos aquí esta noche, pues bueno, aquí estaremos acompañándolos y vamos a iniciar con esta historia que compartió nuestro buen amigo Wenitz, el buen Javier Moroyuki, en el grupo de la secta FP, Comunidad de Frecuencia Paranormal. Recuerden amigos que este es el grupo de la página, el grupo del canal, en el que todos pueden ingresar, compartir sus relatos y leer los que comparten los demás miembros de la comunidad. Vamos a iniciar con esta historia, la cual es la siguiente. Mariela es mi primera hermana. Y durante mi infancia, solía aprovechar mis vacaciones de verano, para ir al pueblo de Echoropo, Guatabampo, Sonora. Me daba mucha alegría de solo saber que estaría un cierto periodo de tiempo con mis abuelos, y que me divertiría a lo grande con mis primos y parientes de la misma edad. No todo era juego. Para ganarnos ese privilegio, teníamos que colaborar en ciertas tareas todas las mañanas. Pues debo mencionar que mis abuelos tenían pequeños establos de animales de granja, y nuestra función era darles de comer y limpiar sus corrales, como así mismo proveer de agua fresca. Un día me tocó salir del pueblo para visitar a mi familia materna, me quedaría alrededor de tres días, con el fin de dar un equilibrio de tiempo para ambas familias. Y cuando volví al pueblo después de esos días, busqué a mi prima Mariela, para darle aviso de mi regreso, y así implementar un juego de mesa para divertirnos. Sin embargo, solo encontré a mi tío en su casa con mis otros primos más pequeños, y me extrañó no ver a Mariela. Tampoco a mi tía. Yo le pregunté que dónde andaban, y mi tío me notificó que estaban en el hospital, porque mi prima se había enfermado. Pero en su momento no me dijo de qué, pero al parecer, ya que estuviera mejor, regresarían. De igual manera le pregunté a mi abuela qué le había pasado, pero tampoco me quiso decir con certeza lo que había sucedido. Así pasaron tres días. Mientras continuaba haciendo lo que me correspondía por las mañanas, si es que quería tener el resto del día fuera de mis responsabilidades. Cuando observé a mi tío que estaba tendiendo una toalla en el tendedero, y este, al verme me dijo que Mariela ya estaba en casa, me recomendó que por el momento no la invitara a jugar a las correteadas, o a algún otro juego donde se cause fatiga. Ya que aún estaba algo resentida, y no querían que volviera al hospital por alguna complicación. Entendiendo esto, fui a verla, y vi que se encontraba acostada viendo la televisión. La saludé de lo más normal, pero la vi muy cansada, pensando tal vez lo difícil que es estar internando. Así que le pregunté qué le había pasado, de qué se había enfermado, pero ella solo me dijo que no quería hablar de eso porque le daba mucho miedo. Pero tras mi insistencia, no logré que me dijera palabra alguna. Tomé esto como un... Bueno, está bien. Y jugamos un juego de mesa, ahí en su cama, olvidando lo sucedido. Mis vacaciones terminaron, y regresé a hacer mi vida normal a la ciudad. Y en las siguientes vacaciones volví al pueblo como de costumbre. Pero noté algo cambiada la cosa. Ya no estaba al establo de vacas y cabras. Le pregunté a mi abuela qué había pasado con ellos, y solo me dijo que las habían vendido. Entendiendo esto, fui a ver a Mariela quien me recibió muy bien. Sin duda era la misma que había conocido, y no aquella temerosa de su hospitalización. Uno de esos días estábamos comiendo fruta pasando el rato, y fue entonces que le pregunté de aquella ocasión de la que se enfermó. Ya, de manera seria, se me quedó mirando fijamente, y me dijo que si en realidad quería saber. Yo le dije que sí, para saber de una vez qué le había pasado. Me dijo que me contaría siempre y cuando no me burlara de lo que me platicaría. Extrañado por haberme dicho eso, le puse atención. Javier, ¿te acuerdas de aquel día en que me enfermé? Yo le dije que sí, mientras miré cómo bajaba su vista al suelo en lo que continuaba con la plática. Pues una noche antes me levanté en la madrugada para ir al baño. Y como sabes, nuestro baño está fuera de la casa. Y no sé si te acuerdas que estaba casi pegado al establo de las vacas. Yo le afirmé que sí, y que de hecho ese cambio había notado ahora que había vuelto en esta ocasión al pueblo. Y que mi abuela, por cierto, no me había mencionado nada de que habían vendido el ganado. Entonces ella continuó. Si es que... Al pasar el mes, el abuelo vendió el ganado de vacas y a los pocos meses las de las cabras. Y poco a poco deshabilitaron los corrales para sembrar. Mi abuela siembra verduras pequeñas. Pues esa madrugada fui al baño de fosa porque la verdad necesitaba ir. Me llevé la lámpara de mi papá para alumbrar el camino y para tener un poco de luz en el baño porque no hay electricidad. Y pues me daba miedo toparme con alguna araña o alacran que me pudiera salir y picar por las paredes o el piso del baño. Y en lo que estaba haciendo lo mío, se encontraba todo tranquilo. Cuando de repente escuché como las vacas en el establo comenzaron a inquietarse. Esto me pasó muy... Esto me puso muy nerviosa y me apuré a terminar para irme a la casa. Al salir del baño me dio curiosidad de echar luz al establo de las vacas para ver por qué estaban tan inquietas. Pero solo veía en el momento los luminosos ojos de ellas que se me quedaban mirando en lo que estaban masticando su comida. Pero había una hasta el fondo que se sacudía y mugía muy feo. Parecía que apenas se podía mover, pero no sabía el porqué. Solo alcancé a ver en ese momento algo negro, que al parecer la estaba montando para aparearse. A mí se me hizo muy extraño porque no se veía bien qué era, y aparte la luz de la lámpara no llegaba hasta donde estaba aquella vaca. Entonces me acerqué al cerco del corral para que la luz le pegara de lleno al animal. Y ahí pude ver lo que era. Javier, era un toro negro que estaba parado en sus dos patas montando a la vaca. A mí se me hizo muy raro cómo fue que el macho llegó al corral si la única puerta estaba cerrada con candado. Además, bien sabes que mis abuelos nada más tenían vacas, y no toros. Y que de hecho el toro que las preñaba era el de Juventino, el vecino que vive a tres cuadras de aquí. Y además su animal no es negro, sino café. Me quedé viendo unos cuantos segundos hacia aquel acto, y cuando de repente, ya sea por luz o no sé, el animal se percató de mi presencia, que dejó de hacer lo que estaba haciendo la hembra. La vaca se echó y tomó el suelo, al doblar sus patas mientras parecía que el toro la estaba falteando sus partes a la hembra. Eso vi en el momento, cuando de repente, dejó escapar un bufido tan fuerte que al instante me paralizó del miedo al sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Debido a esto, las manos me comenzaron a temblar del miedo, y con ellos la luz se movía mucho para todos lados. Quise salir corriendo, pero mis piernas no me respondieron en el momento, y cuando logré ver con el poco enfoque que le daba con la lámpara, miré como el toro giró su cabeza para verme, y vi que el brillo de sus ojos eran completamente rojos. Lo recuerdo también porque no eran brillantes y amarillos como las demás vacas. Sobresalía claramente entre la luz de la lámpara y la oscuridad de la madrugada, y el fino pelaje de su cara. Quedé petrificada en el acto, porque dio la media vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia donde me encontraba, pudiendo ver claramente su fornido cuerpo taurino, con sus sobresalientes cornamentas opacas, con esos ojos carmín y tan resplandecientes, mientras se le salía de sus orificios nasales la combustión de su respiración. Debido al terror tiré la lámpara involuntariamente por accidente, pero aún en la oscuridad, podía ver esos penetrantes ojos rojizos que se acercaban cada vez más a mí. Alcancé a reaccionar al tomar la lámpara de nuevo, y cuando me puse de pie, y fijé mi vista de nuevo para ver dónde venía el animal. Ya lo tenía de frente, cara a cara. Estaba viéndome fijamente mientras mi cara era empapada por la brisa de su respiración. En ese momento mi vista se fue poniendo negra, alcanzando a ver a lo último esos ojos rojos y ya no supe de mí. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Dice mi abuelo que me encontró en el suelo, y en ese rato, porque se había levantado a ver qué pasaba en el corral de las vacas, y me encontró convulsionando y fue que me llevaron a atenderme. A mi mamá le platiqué en el hospital lo que había visto y ella le dijo a mis abuelos, quienes no dudaron en vender mejor el ganado, y deshacerse del corral de vacas y cabras para evitar este tipo de sucesos. Mi abuelo afirma que tal vez era un agual, mientras otros dicen que lo que vi fue al diablo en forma de animal. Como sea que haya sido, fue muy horrible lo que me tocó ver, y evito lo más que pueda ir al baño por las noches. La verdad es que no me gustaría ver otra cosa así. Hasta la fecha, mi prima recuerda ese suceso. En aquellos años eran pocas las casas que tenían electricidad por ser un pueblo alejado de la civilización, y aún se usaban las lámparas de petróleo. No había drenaje y los baños eran de fosas y solían estar afuera. Espero que les haya gustado este relato. Mariela afirma que eso o lo que haya sido no era algo bueno. El miedo la hizo desmayarse ante tanto terror que vivió y que intenta mantenerlo sembrado en el olvido para no volver a recordar este macabro encuentro con ese toro. Buenas noches y saludos amigos de la secta de Frecuencia Paranormal. Agradecemos enormemente a nuestro gran amigo Wenitz, también conocido aquí en la comunidad como Javier Moroyoki, también conocido como Wenitz. Muchísimas gracias Javier. Gracias por compartirnos una más de tus historias tan aterradoras. La verdad es que bueno, me imagino lo fuerte que ha de haber sido para tu prima haber tenido esta aterradora experiencia. Gracias. Nuevamente muchas muchas gracias Javier por compartir esta aterradora experiencia con nosotros. Muchas muchas gracias. Gracias. Y bueno amigos, antes de continuar... Saludos para el buen Day Vásquez, Mare Mía, saludos Norma Rivas, buenas noches El buen Ricardo Milos, híralo, aquí anda Ángel del Infierno, ya ratote sin leerte Ángel, un fuerte, fuerte abrazo Adriana Sánchez, buenas noches Muchas gracias por estar aquí Mare Mía, un fuerte, fuerte abrazo Y de este lado de Facebook Quiero agradecer enormemente Sola transmisión Sí, verdad Me parece que se había pausado la transmisión amigos Así que repito, muchas, muchas gracias para Ada Acosta Por esas estrellotas que nos mandó hace ratito Muchísimas gracias Ada 140 estrellotas y también me marca que son 6 semanas consecutivas Que nos has mandado estrellitas Estrellitas, muchas, muchas gracias Ada, te lo agradezco infinitamente En todo corazón, muchas, muchas gracias También quiero agradecer al buen Eduardo Carrillo Cruz Dice, buenas noches equipo de FP, un saludo desde Acuña, Coahuila Y un saludo a Cordero Infinito A Cordero Infinito Ya te agarró una carrilla Eh, ya, ya, ya Saludos a Cordero Infinito Y a Javier que nos deleita Que nos deleita con sus buenas historias Muchas, muchas gracias Eduardo Ya no sé a quién agarraron a carrilla Si al Cordero Infinito o a mí Pero bueno, muchas gracias Eduardo Por esas estrellotas Y también cuatro semanas consecutivas Que nos mandas estrellotas Muchas, muchas gracias Él ni me acordaba de eso El Cordero Infinito tampoco ni yo me acordaba Isabel, íbate, saludos Dice, quisiera enviar un relato Pero no he podido agregarlos en mi Whatsapp ¿En serio Israel? Este Bueno, ¿desde dónde nos escribes? ¿Desde dónde nos escuchas Israel? Si eres de aquí de México Pues es como cualquier otro contacto Agregando los 10 dígitos 33, 13, 32, 80, 94 Y así nos escriben de fuera del país Y ahora sí es el prefijo Más 52 Rosy Hernández, buenas noches Santariano Alquimista Dice, llegué tarde No te preocupes, Santariano También nosotros llegamos tarde Es la primera historia Jeje Pero ya, ya estamos aquí Con toda la Con toda la actitud Vicky, buenas noches Qué gustazo leerte Paco Castañeda Dice, un saludo para la Popocín Que te está escuchando Desde Jal, Encilao, Guanajuato Saludos Popocín Un fuerte, fuerte abrazo Miguel Garzón Buenas noches Hasta Cuauhtitlán, Iscali Muchas gracias por estar aquí Israel dice que de Guatemala Israel Pues igual No sé Si se te facilita también Bueno, es que sí Para varias personas Que nos han escrito de Guatemala Sin problema Pero igual Si se te complica Puedes escribirnos al inbox De nuestra página de Facebook O si no También al correo electrónico Los links Los encuentras en la En la Descripción de la transmisión Ahí están los links directos Pero igual Este Como te comento Si van varias personas Que nos escriben de Guatemala Sin problema Vámonos con más experiencias Amigos Esta nos la manda Nuestro buen amigo Leonardo Vámonos Con esta experiencia Dice Muchas gracias Amigos de Frecuencia Paranormal Buenas noches Como cada semana Aquí estamos presentes Tengo una historia Un poco larga Que me sucedió Espero que la puedan contar Resulta ser Que un día Mi jefe Me pidió de favor Que pasara por personal A una empresa Delante de la gasolinera Del avión En San Luis Potosí Pasaba muy temprano Por la mañana Aún estaba oscuro Y regresaba en la noche Igualmente Ya en oscuridad Un viernes venía deprisa Porque ya era tarde Y a un lado mío Venía una camioneta Muy pegada Muy pegada a mí Y me tocó Tomar un retorno Del periférico A la carretera Matehuala Espejaba Cada instante Porque la camioneta De a un lado No se me despegaba Y de repente Que volteo Hacia el frente Y vaya sorpresa Me llevé Hacia Se me cruzó Así de la nada Alcancé A maniobrar La camioneta Alcancé A maniobrar Pero estaba seguro Que la camioneta No la había librado Ya que la camioneta Venía muy pegada a mí Llegué por la gente Como lo hacía Pero yo llegué Pálido De susto Le comenté A la gente Que acababa De aventar A una muchacha Acá atrás De seguro Y que Muy probablemente Había tráfico Les propuse Ir a mi casa Y llevarlos En otro vehículo Y ellos accedieron Ya en el camino Un viejito Que siempre iba A mi lado Al cual le conté Tal cual Pasaron las cosas Y él me dijo Leonardo No te preocupes A lo mejor Es una muchacha Que se salió Del manicomio Ya ves Que hay uno Cerca de ahí De regreso Pasamos Por ese mismo lugar Y vaya sorpresa No había nada Yo le dije Que muy probablemente Ya se la habían llevado Porque yo estaba seguro De que la camioneta De atrás No la había podido esquivar Y honestamente También tenía dudas No sabía Si yo Si era yo El que la había aventado Dimos vuelta Y justo en la entrada Del fraccionamiento Valle de la Palma Estaba la misma muchacha Estaba parada A un lado Parecía que se estaba Riendo de mí Yo muy sorprendido Le dije al señor Que era esa misma joven Pero por más Que le señale El señor me dijo Que no la había visto La verdad La verdad es que Me dio mucho temor Dejé a la gente Que llevaba Y regresé Cargué gasolina Y le pregunté Al señor Que me había atendido Disculpe Buenas noches De casualidad No vio el accidente De hace rato Una camioneta Aventó a una muchacha Y él me dijo Extrañado No joven Aquí no ha pasado nada Todo ha estado tranquilo En toda la noche Al día siguiente Pasé por ahí Hice el mismo recorrido Tal cual lo hacía siempre Pero en la mañana Cuando había Luz del día Y vaya sorpresa Me llevé Pues ahí estaba Una tumba Me bajé Y efectivamente Estaba grabado El nombre De una muchacha Tenía una fotografía Y pude reconocerla Era ella misma La próxima vez Que pasé por ahí Le coloqué Una veladora Y después de ese día Cada que paso Por ahí Me persino Y procuro No pasar de noche Fue algo extraño Porque antes de eso No había visto Esa cruz Y bueno Les comparto Mis relatos Espero que puedan Leerlo Y sepan Que soy uno De sus tantos Seguidores Y fans Muy buenas noches Les mando Un saludo Desde San Luis Potosí Muchísimas gracias Leonardo Te mando Un fuerte abrazo Y te agradezco Infinita Infinitamente Que estés con nosotros Y que nos hayas Compartido Estas Que le ofrente Experiencia Muchas 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 Gracias Leonardo Y bueno Amigos Vamos a continuar Con más relatos Y miren Esto si Tengo que Agradecérselos En serio Porque justamente Nos acaba De llegar Una historia Sucedida Precisamente En Semana Santa Y dice aquí Que es con respecto A lo que comentamos Hace un principio Que se decía Que en estos días Sobre todo En el Viernes Santo Y el Sábado De Gloria Son días En los que Suceden Cosas más Extrañas Y en este caso Aquí es una persona Que nos comenta Sobre algo Curioso Que sucedió Justamente En un Viacrucis Que ellos Realizaron En su En su Pueblo Y Dequi TPS Comenta lo siguiente Dice A mi primo Una vez le tocó Representar a Jesús En un Viacrucis En ese tiempo Él era super metido En la religión Era hasta Catequista El punto es Que Él no quería Usar guaraches Para este Viacrucis Él decía Que se lo iba A aventar Todo así Descalzo Y mi tía O sea Su mamá Le decía Que no Y le insistía Que no Que se iba A lastimar Los pies Porque Al ser un pueblo El camino Era totalmente De terracería Y al igual Que Como se dice Que sucedió En realidad La representación De la crucifixión La iban a realizar En un cerro Cercano al pueblo Entonces Esto era un camino Lleno de tierra A plenas Dos de la tarde Con el sol A todo lo que daba El piso caliente La tierra Las piedras Basura Vidrios Era un hecho Que mi primo Podía lastimarse Los pies Pero Él en serio Se mostraba firme Diciendo Que no Que su fe Era muy fuerte Y él así Quería Representar El acto Como Una prueba De amor Hacia su religión No hubo nada Que lo pudiera Hacer cambiar De opinión Así que De hecho Mi tía Su mamá Me mandó A mí Para que yo Lo estuviera Siguiendo En todo el Viacrucis Con los Guaraches En la mano Para ver Si él En algún momento Decidía Ponérselos Quizá Podría Arrepentirse Ya a la mera Hora Y pues Yo ese día Así anduve Pegado a él Y a cada rato Le preguntaba Si quería Los guaraches Y él insistía Que no De hecho La que era La organizadora De todo el Viacrucis Estaba muy Preocupada Por mi primo Sobre todo Por sus pies Resulta que Terminó El Viacrucis Y ya de regreso En el templo Mi primo Se sentó En una banca Y Curiosamente Y para sorpresa De todos nosotros No tenía nada Ni un rasguño Obviamente Lo que sí Es que sus pies Estaban sucios Por la tierra Pero Estaban intactos E insisto Que fue un trayecto Desde el pueblo Hasta el cerro Y luego De bajada Y de vuelta Al templo Terracería Piedras Ramas No tenía Ni una sola piedra Encajada Tampoco He de decir Que él era Una de esas personas Que estaban Acostumbradas A andar descalzo Nunca andaba así También lo que nos pareció Bastante curioso Es que Ya después Me enteré Por parte De la organizadora Que en pleno Viacrucis Mi primo Se quitó Una almohada Que le pusieron En el hombro Para que la cruz De madera No le calara Y a medio Trayecto Él Se la quitó No le quedó Ni una marca Y de hecho Por curioso Que suene Decía que la cruz No le pesaba Para nada A pesar que era Una cruz Enorme Que yo creo que Si pesaría Los 30 kilos Fácilmente Y hasta más Porque era enorme Y de madera sólida Era un Viacrucis Tan doloroso Un calvario Verdaderamente Como el que se Representa en las películas Y como se supone Que fue en realidad Pero insisto Que lo extraño Y lo curioso Y lo que a todos Nos llamaba la atención Y estamos realmente Sorprendidos Es que no le quedó Ni una sola marca Y al día siguiente Andaba Perfectamente Como si nada Ni adolorido Ni rasguños Nada Sé que es difícil Que puedan ustedes Hacerse la idea Al solo hecho De escucharlo Pero Realmente Los que vimos Nosotros Nos quedamos sorprendidos Y de verdad Que no sabemos Como pudo haber sido Esto posible facilities Por eso Estamos Arversando Sin Y Modo Y curveo Basina Y A As ­ reales y bueno amigos en serio insisto que bueno me acaban de dar la idea porque realmente nosotros no se nos había pasado pero que bueno se les agradece la iniciativa de parte suya por compartir estas experiencias en semana ocurridas en semana santa o relacionada a estos días porque yo creo que queda perfecto para esta noche este viernes santo y pues bueno esta historia que comparte Deki pues que su primo participó en un viacrucis y a pesar de lo tortuoso que pues que debía ser por el hecho de caminar bajo el sol entre las piedras descalzo y no recibir ningún rasguño ninguna marca por allí si está también impresionante y pues en serio amigos si ustedes conocen algo sobre la semana santa algún dato que nos pueda perturbar por aquí cosas extrañas que les hayan pasado leyendas o cosas que conozcan sobre estas fechas por favor no duden en hacerlas llegar ahí está apareciendo en su pantalla en la parte superior derecha las vías de contacto pueden escribirnos sus relatos como siempre pero también ya saben se agradece muchísimo si son cosas relacionadas a la semana santa igual está nuestro número de whatsapp el 33 13 32 80 94 pueden escribirnos a nuestro correo electrónico frecuencia.paranormal.oficial.gmail.com y por supuesto también el inbox de nuestra página de facebook donde ustedes pueden contactarnos a nuestro correo electrónico y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Les saludo desde Puerto Escondido, Oaxaca, México. Mi nombre es Aide. Soy enfermera de profesión. Actualmente ya no ejerzo porque mi actual trabajo me va mucho mejor. Mi hermano me habló de su canal. He escuchado sus relatos. Por supuesto me encantaron. Y tengo un relato para ustedes. Quizá no sea algo de brujas, duendes o fantasmas, pero es un relato muy curioso y extraño a la vez. Habla sobre una visión. O un suceso pronosticado. Y es el siguiente. Lo que les contaré me sucedió hace tres años, cuando aquí en mi población trabajé en un hospital privado. En aquel entonces mi turno era muy variable. De día y noche, los descansos también, igual eran muy variables. Y en una ocasión me tocó laboral. Y en una ocasión me tocó laborar en el turno nocturno en el área de hospitalización. En el cual teníamos un paciente hospitalizado con diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico. Pero días antes, este paciente estuvo hospitalizado durante una semana. Pero se dio de alta por mejora clínica. Sin embargo, en casa, sus familiares refirieron que volvió a presentar síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, tuvo que regresar al hospital. Él estaba consciente. Hablaba. Era muy relajista. Pero conforme pasaron los días, comenzó a presentar fiebres muy intensas. A tal grado que los antipiréticos no le hacían nada ni los medios físicos. Esa noche que yo estaba de guardia, al recibirlo, en turno, a él y otros pacientes, noté y vi que estaba dormido, con lienzos húmedos en la frente y varias partes del cuerpo. La enfermera del turno anterior me reportó que la mayor parte del turno se durmió. Comencé a trabajar. Y cuando se hizo más noche decidí tomar una siesta, ya que trabajar en la noche es bastante cansado. Y mientras yo dormía, tuve un sueño. Soñé que ese paciente tenía la dificultad respiratoria. Su expansión toráxica era muy prolongada. Y al notar eso, le pedí ayuda a los enfermeros compañeros del turno. A los médicos que pasaban por el pasillo. Pero nadie me hacía caso. Y yo veía al paciente como es que tenía esa dificultad para respirar. Cuando regresé a ver hacia donde el paciente estaba, su postura había cambiado. Su cabeza estaba en sus pies. Y los pies del lado de donde va la cabeza. Y yo pedí auxilio. Yo gritaba, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Este paciente se está complicando! Y obtuve la misma respuesta. Nadie me hacía caso. Nuevamente cuando volví a ver al paciente, su cuerpo estaba atravesado a media cama de forma horizontal. Y me empezó a dar miedo. Pero a pesar de estar atravesado, él continuaba con su dificultad respiratoria y en agonía. Y yo de nuevo gritaba que me ayudaran. Que se iba a caer. Cuando finalmente desperté, tenía el corazón latiendo al mil. Lo primero que hice fue asomarme a donde estaba el paciente. Y él continuaba dormido. Con sus medios físicos. Y la fiebre no se calmaba. Al día siguiente me presenté al hospital a trabajar. Y aquí es donde sucedió lo que hasta el día de hoy me deja muy pensativa. El paciente, tal y como lo soñé de la misma manera, estaba en agonía. Y se los juro, con dificultad respiratoria. Al lado estaba su médico tratante. El cual estaba explicando al familiar que el paciente debía ser intubado. Porque si no iba a entrar en una parada cardíaca. Para el familiar fue difícil tomar la decisión. No sabía qué hacer. Ese paciente estuvo medio turno en agonía. Cuando pasó lo que se pronosticaba, cayó en paro, en paro cardiorrespiratorio. Se intubó y se reanimó. Pero al día siguiente falleció porque necesitaba una cirugía en el cerebro de emergencia. Este es mi relato. Quizá no fue algo macabro, pero para mí fue un suceso muy extraño. Porque el sueño me avisó cómo es que terminarían las cosas. Pero eso no es todo. Lo que más me extraña del caso, es que así como lo vi en agonía durante el sueño. De la misma manera agonizó antes de morirse. Hasta el momento es un suceso muy extraño que me ha pasado. De ahí en fuera. Y hasta aquí he terminado mi relato. Muchas gracias por escucharme. Que Diosito me los bendiga y les deseo mucho éxito en su programa. Muchísimas gracias, Aide. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Hasta Puerto Escondido, Oaxaca. Te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros. Esta es que le ofrean tu experiencia. Te mando un fuerte abrazo. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias, Aide. De verdad, muchas gracias. De hecho, miren, hay unos comentarios por acá súper interesantes que estaba leyendo. Y comentan, dice, el viernes y sábado santo son los días más oscuros de la fe cristiana y católica. En las iglesias se cubren todas las figuras y la imagen principal con un manto morado a modo de luto. También se mantiene un ambiente de silencio y tristeza en general durante esos días. Los sábados santos solamente sale una virgen que es la de la soledad y se queda en vigilia hasta la mañana del domingo a esperar la resurrección. Lo que comenta acá Roberto C. Es cierto, de hecho, bueno, yo la verdad no soy tan católico, tan apegado a la religión. Pero recuerdo que hace algunos años sí me tocó participar precisamente en estas procesiones del silencio que hacen, si no me equivoco, sería hoy viernes en la noche. No sé si les ha tocado estar en una de esas amigos, pero se siente una vibra medio extraña. Van todos en silencio, se siente un ambiente medio pesado, van con velas y a veces van, no recuerdo el nombre de este personaje o son varios, pero a veces van encapuchados. De hecho, la primera vez que vi eso dije, ¿dónde me metí? Creo que esto no está bien. Porque parecís, amigos, uno de esos, a ver si no, no lo censuran, pero de esos miembros del Ku Klux Klan, si los han visto. Así con el, el, ¿qué se puede decir? La capucha así, en forma de cono, larga, negra. Y van tocando unos tambores y hasta también a veces van encadenados, van, no sé, es muy, muy, muy extraño. De hecho, uno está acostumbrado a, bueno, a los rituales católicos o cristianos, no suelen ser así. Y justamente los de este día de la, esta marcha del silencio sí está muy, 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 muy extraña. Y eso también me tocó verlo el, el sábado en la noche. También aquí que el templo sí es cierto, apagan todas las luces, está todo en silencio. Nada más está iluminado con velas y están rezando. Y los santos, ajá, también se, se cubren con mantas. Es curioso porque, eh, eh, si se siente la vibra diferente. No sé si es, no voy a decir que es histeria, pero si es, no sé si es lo del consciente colectivo. Por la forma en la que todos están callados, pues es un luto, se puede decir. Eh, sí se siente muy, muy pesado. Y de hecho, hay muchas historias con estas procesiones. Ojalá alguien nos pueda compartir algo. Pero yo sí he escuchado que, eh, recuerdo que en, en por allí de algunos comentarios en el canal. El problema es que, sinceramente, les quedo a deber en el video. No sé si es en los relatos que hemos subido sobre cosas que ocurrieron en Semana Santa. Porque ahí tenemos como dos o tres videos así. Pero recuerdo claramente, eh, el relato de un cortito de una muchacha que decía que participó en esta marcha del, del silencio. Y dice que iban caminando y que, pues ellos, eh, su abuelita, sobre todo las que eran muy católicas. Eh, le dieron a la, a la niña una, una vela para que fuera, pues, llevándola en manos y siguiendo, formando parte de esta marcha, ¿no? Y dice que sintió que la empujaron. Que la iban empujando y que volteaba y no había nadie. Y que la vela, de hecho, se la iban apagando. Y son, son, bueno, para los que somos desatendidos de la religión, pues, son días normales. De hecho, hasta, hasta, hasta fiesta, ¿no? Lo tomamos. Porque por ahí muchos nos vamos de vacaciones o, pues, es el puente. Nos dan a veces en el trabajo los días, pues. Pero para los que son, de veras, desde el lado de la religión católica o cristiana, de hecho, son los días más oscuros, los días más tristes. Entonces, porque, insisto, pues, se supone que Jesucristo murió. Y es una fecha, en teoría, triste, ¿no? Es un luto, en realidad. Y por lo mismo, se puede decir que el bien está muerto. Es que pasan cosas muy, muy extrañas. Y en todo esto hay una energía, hay un, hay un misticismo que, la verdad, insisto, aunque no soy muy, 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 este, religioso, a mí, sinceramente, este tipo de temas, sí me, me llama bastante la atención. Porque yo sí creo que en todo esto de las energías. Y sí se siente, porque, les digo, yo sí he estado en esas procesiones. Y sí se siente diferente, se siente algo extraño. A pesar que yo me considero en algunas cosas... No voy a decir que ateo. Tal vez agnóstico también sería mucho. Simplemente, me reservo, ¿no? Me reservo mis... Soy muy respetuoso en estas cosas. En los fenómenos paranormales. Pero como que hay algunas cosas... Que... No reconoce. ¿Sabes qué? Es que esto sí está extraño. Esto sí está raro. Mira, Luis Ángel Hernández nos comenta. Dice, hace un tiempo, mi tío, en su regreso de trabajo por la madrugada del Viernes Santo, vio una peregrinación fantasma. Lo dice, porque al pasar cerca de ellos notó que iban flotando. ¿Dónde sucedió esto, Luis? Luis Ángel Hernández. Está muy... Muy extraño. Mira, Marco, para que chequemos el WhatsApp. Alejandra Álvarez dice, les acabo de escribir algo relacionado a cosas extrañas en Semana Santa. Muchas gracias, Alejandra. Y mira, Berna, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el aporte. Tenía la duda, dice Berna. Se llaman penitentes los que llevan esta capucha. Los que les digo que van en la... Es más, déjenme ver si puedo poner aquí una... Al menos una fotografía, porque el video yo creo que el copio y reaccionamos la va a tumbar. Bien, déjelos, pongo. Y para alguien que no está acostumbrado, en serio. Le digo porque yo que no soy muy activo en la religión, a mí sinceramente sí me da... Ándele, mira en esta imagen. Algo así, de hecho. Déjenla, se las voy a mostrar. Para no nada más... Decir palabras al aire, ¿no? Y que todos estemos como que viéndolo... Lo mismo, permítenme. Insisto, también una... Esto es con todo respeto. O sea, no es visto del... No quiero que se vea del lado de vista morboso. Y también respeto para las personas que no son católicas o cristianas, que a lo mejor no les interesa. Insisto, yo me puedo llamar católico, pero no soy tan, tan, tan... Así, ferviente, devoto de todo esto. Y me interesa mucho, precisamente, porque en serio, amigos... Si yo, yo en serio, no les digo mentiras. De verdad, en estas cosas sí se... Sí se siente una energía rara. Sí son... Sí está extraño todo esto. Miren. Ah, esta fotografía es de una marcha del silencio. Bueno, ahí llevan a María Magdalena, me parece que es. Y fíjense, ese traje, ¿a poco no parecen los del Ku Klux? Yo, eso me sorprendí muchísimo. Y aquí están vestidos de blanco. Igual, yo lo vi, a mí se me hicieron mucho más impresionantes. Porque eran así, de negros, y llevaban cadenas, arrastrando. O sea, muchas amarradas, así como si fuera un cinturón. Y otras cadenas en los pies, arrastrando. Como si fueran prisioneros. Con tambores. Pum. 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 La... Eh, obviamente, este es un recorrido que se hace, pues, ya programado, ¿no? Eh, ya saben por qué calles se van a... Se van a... A dirigir. Y pues, obviamente, por respeto... Eh, en las calles donde esto... Esta marcha va a pasar, la gente a veces apaga las luces. Este, la televisión, la música, se quedan en el completo silencio. Entonces, es algo bien... Bien, bien, bien... Con todo el respeto, se siente turbio. Porque, pues, yo sobre todo, ¿no? Que estamos aquí viviendo en Guadalajara. Pues, es una ciudad capital del estado. Es una ciudad grande. En pueblos tal vez lo podría entender. Pero aquí es una ciudad grande. Eh, uno no está acostumbrado al silencio. En... A menos que a veces estén festivos y que salga la gente, ¿no? Pero es muy raro que haya silencio. Entonces, en las calles apagadas, alumbrándose solamente con antorchas o la gente con velas en las manos. Las calles también, la gente apaga las luces. Les digo, apagan la música. Todo en silencio. Y luego, muchas veces en las procesiones, ¿no? Eh, van soltando pirotecnia, cohetes. La gente va, eh, cantando. A veces van, pues, así sus alabanzas. Van rezando. O sea, a veces se siente un ambiente alegre, ¿no? Es un ambiente de fiesta. Pero este no. O sea, es una procesión, eh... De luto. Y estos penitentes, se llaman penitentes. Muchas gracias, Verna. Eh... Van de blanco. Yo los vi de negro, con antorchas, cadenas, tambores. O sea, todos callados. Todos en la procesión. Callados, callados. Y nada más los tambores. Pum. 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 Se siente extraño. Luego, la virgen... Eh... Comenta Pablo. Dice, es la virgen. Creo que se le conoce como la dolorosa. Muchas gracias, Pablo. Y amigos, en serio. Con toda confianza. Si nos estamos equivocando. Es que les insisto. No somos tan... 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 Eh... Devotos a... A todo esto. Y a lo mejor hay alguien que sepa. Por favor, siéntanse en confianza, amigos. De corregirnos. Siéntanse en confianza de aportar algo. Si... Se nos está yendo por ahí... A algo. O si conocen ustedes a algo que no estemos mencionando. Insisto, hay muchas imágenes de la procesión del silencio de G950. Otras fotografías. Y... Insisto, esta imagen se hace... Les digo, esta... Este... Esta procesión... Se hace regularmente en la noche. Y es como una procesión de luto. Y... Y es precisamente esto. Para... Dignificar, por así decirlo. La muerte de... De Jesús. Y es una... Vibra muy, muy, muy diferente. Porque, insisto. No se siente como una fiesta. Se siente en serio como algo... Es que la estoy encontrando en mala resolución. Es que hay una... Donde les digo que se van alumbrando con solo antorchas. Y en serio... Uno que es ignorante. Esa vez a mí me invitaron. Me dijeron, vamos a ir. Bueno, pues vamos, ¿no? Ya estoy viejito. Pero entonces, ¿qué tendría? Unos... 15 años, tal vez. Pues ya saben, ¿no? Más chavo. Uno va en el relajo. Íbamos con amigos. De hecho, íbamos así en plan de... Pues de platicar y... Pues vuelvo a decirla sinceramente, ¿no? Pues ahí viendo a la muchacha que nos gustaba. Que iba al templo y todo esto. Pero ya viendo... Estando allí... A pesar de esa edad en la que digo. En la que uno está ya más inmaduro. Y sí, hay que decirlo, imprudente. Como que uno se siente esa... Oye, hay que respetar esto. Porque de veras... Se siente una... Una vibra. Es una... No sé si decirlo que es bonito. Pero... No sé. Se siente raro. Mira, y Berna nos comparte. Dice... La penitencia principal consiste en cargar precisamente... Las andas con las imágenes. Las cuales obviamente son muy pesadas. Madre mía. Y se parece a un rito satánico más que santo. Eso es lo que quiere decir, madre. Pero... Claro, lo digo. Insisto. Sin faltar al respeto. Pero sí se siente... Es que no sé. Lo que uno ve en las... ¿Cómo se dice? Pues en las peregrinaciones, ¿no? Católicas, cristianas. Es como que un ambiente de fiesta. Se escucha el relajo. Van los cohetes. Pum, pum. A veces van danzando, ¿no? Van... Se siente que es fiesta. Se siente que es fiesta. Así, tal cual. Es una fiesta. Y aquí no. De hecho, desde la salida del templo. La llegada. Miren, ya encontré otra imagen que tiene buena resolución. Se las voy a compartir. Si alguien tiene fotografías de esto, también... Están invitados a participar, amigos. Permítanme, déjenme. Les muestro otra fotografía que me acabo de encontrar. Miren, esto es aparentemente saliendo de un templo. Se siente raro. Insisto. Con todo el respeto del mundo, pero se siente muy diferente. Y como que... Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo en esto. En lo que dicen que tal vez serían los días de una vibra más pesada. Al menos en esta religión, ¿no? Donde te das cuenta que no todo es bonito. Como que no todo es... Es lo que te enseña, ¿no? Paz, amor y... Hermandad y... Comunidad. Llevarte bien. O sea, como que este es el lado oscuro. O sea, como... No sé, no sé cómo decirlo. Se me hace a mí muy interesante. No sé, ustedes, amigos. Y... Si tienen datos sobre esto... Por favor, compártanoslo. Y también siéntanse en la confianza de corregirlos. Porque a veces aquí uno es bien burro. Y no quiero nada más decir... Cosas que no. Que a propósito de esto, amigos. Hay otra historia cortita. Muchas gracias, Norberto Guerrero. Que nos comparte acá el correo. Y dice... Mi papá... Cuando iba en la prepa de misiones con los maristas. En un viaje que les tocó ir a la sierra de Guerrero. Para estar por los festejos de Semana Santa. Cuenta que en la misa de Sábado de Gloria. Le tocó llevar el sirio detrás del padre. Mientras entraban a la iglesia. Esta misa se hace totalmente en penumbras. Y sin gente. Al menos... El inicio. Dice mi padre... Que el sacerdote muy serio... Le dio la indicación de que no volteara. Y que por favor no se despegara de él. Le advirtió... Que mientras ellos caminaban. Desde la entrada de la iglesia. Hacia el altar. Iba a sentir que alguien más. Iba caminando con ellos. El sacerdote también le advirtió. Que no se asustara. Y que por favor no volteara. Y no se le separara. Porque dijo que iban a intentar apagarle el sirio a como diera lugar. Dicho y hecho. Mi papá cuenta que... Al escuchar esto del sacerdote diciéndoselo bastante serio. La verdad si lo asustó. Y que vio entonces el templo como ninguna otra vez. En silencio. Con las imágenes cubiertas con mantas. Y el sacerdote caminando frente a él. Y mi papá. Con el sirio en manos. Cuenta que mientras iban caminando a medio... Templo. Escuchó pasos y una respiración detrás de él. Dice que... No pudo evitarlo a pesar de las advertencias. Y que volteó hacia atrás. Pero que no vio nada. Sin embargo en ese mismo momento. Sintió que alguien sopló muy fuerte. Como para intentar apagarle el sirio. Él continuó caminando. Y dice que fueron en total tres veces. Las que intentaron apagárselo. Pero nunca vio nada ni nadie. Sin embargo. Dijo que si fue muy marcado a las advertencias del padre. Y que de hecho. De hecho. Si sintió que alguien iba caminando. Alrededor de ellos. Él por supuesto no se pudo quedar con la duda. Y le comentó al sacerdote que... ¿Por qué era eso? Y él... Viéndose pero... Como para intentar asustarlo. Tal vez no. Le comentó. Mira. Supuestamente es porque el diablo en estas fechas. Anda suelto en la tierra. Y anda haciendo maldades con tal de que nosotros. No celebremos la resurrección de Cristo. Muchas gracias amigo. Y anda haciendo maldades con tal de que nosotros. Y ya está. 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 Amigo, gracias, gracias Norberto Por compartir también esta experiencia Pues si, es más de lo que Venimos hablándoles, no Cosas extrañas Que suceden en estos días, parece que La vibra extraña Se respira, se siente Muchísimas Gracias, en serio, ojalá vamos a estar al pendiente Ojalá nos lleguen más Más datos, más historias Aunque sean breves, amigos Pero relacionadas a esta A estas fechas, y si no, no importa, vamos a continuar Con más historias variadas Ya saben que aquí es A lo que viene Llegando, ¿no? Vamos a continuar Con más historias, ¿les parece? Leonardo nos comparte Mi mamá siempre nos cuenta Una historia impactante sobre los Viernes Santos Un día de luto y reflexión Cuando ella era joven Tenía un primo Al que su madre intentaba Inculcarle los valores De la iglesia Pero él no mostraba Mucho interés En cierta ocasión Un viernes santo Él insistió a su mamá Tía de mi mamá En ir a nadar A una presa llamada Cañada de Lobo A pesar de que Ella le recordó Que era un día de luto Y debía guardarse En casa Ya que se dice Que el diablo Anda suelto Sin embargo Desoyendo Estas advertencias Decidió irse Más tarde Ese viernes santo Más tarde Recibieron La trágica noticia De que su primo Y su novia Habían muerto Ahogados Esta experiencia Marcó profundamente A mi mamá Quien siempre Nos recuerda La importancia De quedarnos En casa En este día Saludos a todos En Frecuencia Paranormal Gracias por leer Mis relatos Y permitirme Compartirlos Con toda la comunidad Desde San Luis Potosí Un afectuoso saludo Muchas gracias Leonardo Por compartirnos esto A propósito Hablando De verdad Lo que comentaba Este Frank De los sucesos Extraños Que suceden En estos días Y bueno La importancia De guardarse En sus casas Y guardar El luto Como bien lo dice Nuestro buen amigo Leonardo Vámonos Con otra historia Dice Hola Buenas noches Frecuencia Paranormal Aquí reportándome Con esta historia Que sucedió En Zacatecas Es la siguiente Era un día En el que se celebraba El gran baile En el que se le festeja Al santo del pueblo San Antonio De Padua Día de Feria Una muchacha Estaba lista Para asistir Al baile Pero sus papás No le dieron permiso Ella se enojó Tanto Que se fue A su cuarto A maldecir A sus padres Por no dejarla Ir al baile Desde ahí Se podía Escuchar La música Entonces Ella se salió Al patio Y comenzó A bailar sola Cuando se dio cuenta Un perro Estaba bailando Junto a ella Fue tan grande El susto Que duró Varios días Enferma Ella cambió Mucho Desde ese día Recuerdo Que siempre Que no quería Uno Hacer caso A los papás Y ellos Nos recordaban Lo que le pasó A esa jovencita Por desobedecer Y maldecir A sus padres Y la verdad Es que si Daba miedo Espero y les guste Mi relato Saludos Para todos Muchísimas gracias Margarita Por compartir Esta Escalofrente Experiencia Con nosotros Estas historias Que son muy populares Principalmente En los pueblos En el que no debes De contestar De resungar A tus papás Y mucho menos Maldecirlos Porque bueno Si se hablaba Bastante En los pueblos Que Sucedían Este tipo De consecuencias Por lo regular Que el diablo Venía y te castigaba Muchas muchas gracias Margarita Por compartir esto Con nosotros Te mando un fuerte abrazo Gracias Gracias Por compartirnos Esta historia Gracias Y bueno amigos Antes de continuar Con más material Quiero agradecer A Agustín Solís Por Renovar Su membresía Del canal Portar al infierno Nivel 1 Y nos dejó Un mensaje Dice Buenas noches amigos Interesantes relatos Muchas gracias Agustín Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y gracias Por ese apoyo Y por Renovar tu membresía Un mes más Muchísimas Muchísimas Gracias Paola Paola Mesa Nos dejó Un comentario Dice Hoy en el pueblo Donde vive mi familia Una persona Se quedó borracho Dormido Por las vías del tren Y en eso El tren pasó Le arrancó Los brazos En estos días Pasan muchos accidentes De hecho Si son Un montón de cosas Que se cuentan En estos días Bueno Accidentes pasan siempre Y desgraciadamente Las noticias siempre Se hacen llegar Las malas Sobre todo Son las que Las que abundan Las que De alguna Y otra manera Se hacen presentes Pero es curioso Que se coincide Que en estas fechas Es cuando más cosas Malas suceden Charmy Granger Dice En el video De Los ángeles Del volcán de agua ¿Hay alguna manera De contactar al señor Y preguntarle Cómo se ven los seres Físicamente? Tengo esa duda Ustedes no describieron Más de la apariencia Charmy Desgraciadamente Creo que El señor Francisco Si no me equivoco Creo que así se llamaba Nos dijeron Que falleció Entonces Este Espero estarlo Confundiendo Pero tendríamos Que corroborar eso De hecho Nosotros me acuerdo Que le pedimos Más información Y ya no hubo Más detalles Pero según Tengo entendido De hecho En un directo Del año pasado Nos dijeron Que el señor Murió Pero Tal vez me estoy Confundiendo Igual no estaría mal De contactarlos Para ver Cómo están Y solicitar Más detalles Esperando Que de ver Así Nos estemos Equivocando También quiero agradecer A Ani Mandujano Por esas estrellitas Que nos hace llegar Muchísimas Muchísimas Gracias Ani Te lo agradecemos De todo corazón Y gracias Gracias por estar aquí Haciéndonos Compañía También quiero Agradecerle A Ada Costa Por esas estrellitas Que nos mandó Hace ya un ratote Muchas Muchas gracias Ada En serio Gracias También Falto agradecerle Al buen Eduardo Carrillo Cruz Muchas gracias También a Paco Castañeda Por esas Estrellitas Paco Muchísimas Gracias Gracias por esa Donación Nos hace un comentario También por acá Tony López Y dice Mi familia Es muy Católica Y una vez Mi mamá Nos contó Que un Viernes Santo Cuando ella Era más joven Y trabajaba Ella y sus amigas Se reunieron En casa De una de ellas Y pusieron Música A todo volumen Entonces Un Cristo Que tenían En esa casa Se cayó Nunca encontraron Una explicación Lógica Ante esto Saludos Desde Nicolás Romero Estado de México Muchas gracias Tony Gracias Gracias También Por compartir Esto Pues mira A lo mejor Es una Advertencia Por esa falta De De respetos Y a este Luto Es probable Puede ser una coincidencia Pero también es probable Que Si tenga que ver El hecho de que hayan tenido Pues la música Alta Sebastián Torres Dice Les acabo de enviar Un relato A la Whatsapp Espero lo puedan leer En vivo En algún video Ahorita lo checamos Sebastián Muchas gracias Estamos checando Precisamente ahorita Los relatos Que nos están llegando Navarro Tec Lumia Record Dice Hola amigos Me llamo Luciano Navarro Y me gustaría Contarles un escalofriante Relato De mi hermano Que encontró Una mujer De blanco Luciano Amigo Por favor Platícanos Estamos Ahorita Recibiendo mensajes A través de nuestro Whatsapp En este momento Está apareciendo En la parte Superior derecha De la pantalla Es el 33 13 32 80 94 Por favor Escríbenos Tu relato Igual también Ahí aparecen Nuevas medios De contacto Para que por favor Nos platiques Nos interesaría Mucho saber Esa Esa experiencia De tu hermano Que turbio Miren Aquí también Agustín Solís Dice Acá por donde vivo Está el canal De aguas negras Y apenas ayer Encontraron Cuerpos Desmembrados Y dicen Que fueron Parte de un ritual Incluso las cabezas No aparecieron De hecho De hecho De hecho También en estos Fechas Pasan muchas Otras cosas Aquí También la gente Aprovecha Para Para hacer sus Fechorías No por nada También en Semana Santa No es conocida Por la La luna llena De hecho hace rato No sé si les tocó Ver la luna Como estaba Al menos acá en Guadalajara Estaba enorme Y de color naranja Parecía de película De terror Y también Tristemente Estas Fechas Debido a toda La carga energética Que se maneja También son utilizadas Aprovechadas Perdón Para personas Y hacer sus Rituales Sus Ofrendas De hecho Esto es algo Que me lleva Al siguiente Comentario Que justamente También lo Quería comentarlo No todo va Del lado De la religión Amigo También hay cosas Raras Que suceden En estas fechas Y no necesariamente Apegadas A la religión Y justamente Es lo que Nos comenta Elda O'Hara Y escuchen Dice En Nicaragua Hay una leyenda Que se llama El Padre Sin Cabeza Para los tiempos De la conquista En la ciudad De León Tenían un obispo Que se llamaba Antonio De Valdivieso Antonio Era un defensor De los derechos De los indígenas Luchaba por su libertad Y para que fueran Tratados De una mejor manera Por los conquistadores Españoles En aquel tiempo Había una familia Española De apellido Contreras A la que no les gustaba Para nada Lo que este sacerdote Hacía Así que Mandaron a sus hijos A ejecutarlo Quienes lo capturaron Y decapitaron Antonio Dicen que Dicen que después De eso Sobre todo Las noches De Viernes Santos Él sale por las calles De León Penando Dicen que Se detienen Las puertas De todas Las iglesias De la ciudad Rezando Y persignándose Y también Dicen que Conduce a los borrachos A la catedral Prácticamente Los hipnotiza Le celebra La santa misa Y después Los saca de trance Y se voltea Hacia ellos Es ahí Cuando al salir De este Profundo sueño Descubren Que en realidad Este sacerdote No tiene cabeza Lo que hace Que los presentes Huyan despavoridos Y varios de ellos Enfermándose Debido al susto Asimismo Hay un departamento De Nicaragua Que se llama Río San Juan En el municipio Del mismo nombre Hay un cerro Al que le dicen El Peñón Debido a una enorme Piedra que está ahí Pues bien Dicen que Esta piedra Los Viernes Santos En la noche Sale una luz Dicen que es Como si tuviera La vida propia Casi nadie Se atreve A seguirla Pero los que Lo han hecho Dicen que Esta luz Conduce hacia Una cueva Donde dentro Hay un tesoro Pero que Debes de tener Cuidado de que No te gane La avaricia Porque Al ingresar El tiempo Corre mucho Más rápido Y corres El riesgo De que pase La fecha Y la cueva Se cierre Dejándote Encerrado Por ahí Mucho tiempo Hasta el siguiente año Precisamente En Viernes Santo El problema Es que Como se dice Que en ese sitio Existe una anomalía Temporal Si acá afuera Pasa un año Dentro de la cueva Donde estás Encerrado Podrían pasar Decenas O hasta Cientos de años Y es precisamente Esto lo que les quería comentar Amigos Bueno Gracias a Aida O'Hara Y es cierto Es una Historia Que he escuchado Yo En muchos Muchos lugares Sobre todo En los pueblos Donde se dice Que durante Semana Santa Se abre una cueva O se hace Una abertura En alguna montaña O algún cerro Donde dentro Tú puedes encontrar Tesoros Y precisamente Coinciden en esto En que Debes de ser Muy cauto Porque La entrada Se cierra Y te podrías Quedar atrapado Y exactamente Lo mismo Que nos menciona Aida Que Pues dentro El tiempo Corre diferente Es una especie De anomalía Una distorsión Del tiempo Donde para Nosotros Podrían pasar años Y adentro Apenas unos Cuantos segundos O minutos Ya ha habido Historias así Donde gente Entra a estas cuevas Y salen Y ya todos Sus Familiares Y amigos Sorprendidos De verlo llegar Verlo volver Y él se da cuenta Que todos Han envejecido Como si Han pasado 50 años Por mencionar Un número Y todos Comienzan a preguntarles ¿Dónde estuviste? Y él Pues estuvo en la cueva Solamente Han pasado Unas dos horas Desde que fui Y regresé Y le dicen No ¿Sabes qué? Han pasado 40 años Han pasado 50 años De hecho Este tipo de historias No recuerdo El nombre ahorita Pero estoy seguro Que lo hemos Contado en nuestro Canal alterno En Voces Muertas Para que también Amigos De hecho Probablemente Muchos no sepan Pero nosotros Tenemos otro canal Que se llama Voces Muertas También lo encuentran Así en todos lados En Facebook En Twitter En Instagram En TikTok Voces Muertas Allí narramos Historias y leyendas De todas partes Del mundo Ahí hemos precisamente Hablado también De estas cosas Se me fue ahorita El nombre Porque son leyendas Y esto es algo Que ha pasado Ha pasado Hay muchas personas Que lo platican Que lo aseguran Y que de hecho También aquí En Frecuencia Paranormal Nos han Platicado Creo que no tenemos Narrada ninguna historia Como tal Así en un video Pero yo estoy seguro Que en directos anteriores Si nos han platicado Experiencias similares Y También va de la mano Con todo el misticismo Con todo este misterio Que arrastra La Semana Santa También la Semana de Pascua Que es la que sigue Son fechas Con una carga energética Tremenda La Semana de Pascua Vamos a Continuar con más relatos Amigos Disculpen el silencio Estamos por acá Poniéndonos de acuerdo Con algunas historias Que nos están llegando Denos Un poquitito de tiempo Amigos Nada más En los que acomodamos El guión Y nos vamos a ir Con una serie De historias De corrido Gracias En serio Amigos Por esa Participación Y pues también Nos da mucha alegría Ver que son Más de 430 Personas En Youtube En este momento Escuchando Y más de 112 Acá en Facebook Amigos Gracias Gracias por Por Estar aquí con nosotros Por tenernos la paciencia Porque ya saben Que iniciamos más tarde De hecho creímos Que muchos ya Iban a estar dormidos Y a lo mejor Nadie se iba a conectar Sobre todo también Porque son fechas ¿No? De andarse paseando También Entonces Que alegría Que nos estén aquí Haciendo el aguante Acompañándonos Y nunca dejándonos Solos El buen Hippie Cosme Dice Chicos Les acabo de compartir Dos relatos Por Whatsapp Espero que Puedan darle lectura Ahorita lo checamos Hippie Justamente estamos En eso Estamos Por aquí Organizando las historias Que nos están llegando Para irnos de corrido Con más relatos Muchas gracias Berna Francelia Osorto Dice Yo soy de Nicaragua Y según la gente Esas historias Son ciertas Muchas gracias Berna Por esas estrellitas Por ese donativo Y si Un saludo Para la gente bonita De Nicaragua Gracias por estarnos Escuchando Y también Nicaragua Es un país Muy rico En leyendas En tradiciones En folclor De hecho Hay varias leyendas De por allá Que tenemos pendientes Para narrar En voces muertas Y mira Ahorita Pues nos tocó Algo relacionado A los tesoros Estos que se ocultan En cuevas Muchas gracias Berna En serio Gracias Gracias Por ese aporte Tan gigantesco Incubo Inmaneable Buenas noches Incubo Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Soy Diego de Buenos Aires, Argentina. Específicamente de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Este suceso que les traigo ocurre a unos 50 kilómetros de donde yo resido. En lugares remotos de distintas partes del mundo, lejos de la civilización y en zonas inaccesibles para el ser humano. Desde hace un tiempo, han comenzado a aparecer estructuras o suceder fenómenos que desafían la imaginación de la gente. Incluso los lugareños evitan acercarse a ellos debido a historias poco positivas relacionadas con estos lugares. Son sitios que desafían a la ciencia con lo enigmático, aún sin encontrar una explicación clara sobre su origen, propósito o cómo llegaron a estar ahí. Un ejemplo de esto son los calderos de la muerte en Bilis, Siberia. Hoy quiero presentarles otro caso que por su rareza y la ubicación donde se encuentra, es considerado un enclave misterioso en el planeta. Se trata de una isla perfectamente circular, ubicada en medio del pantano, en una zona del sur de América, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta isla tiene un movimiento propio, y a pesar de haber sido descubierta por exploradores y avistada por algunos pilotos que han sobrevolado la región, sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver en la geografía argentina y del mundo. El conocido Ojo del Delta La isla que no debería existir Una base nazi, un fenómeno extraterrestre o un misterio inexplicable de naturaleza Durante años, en Campana, en el Delta, se ha hablado del Ojo Misterioso. Se trata de una isla perfectamente circular, con unos 100 metros de diámetro, que navega dentro de otro círculo de agua. Su movimiento es constante, pero nadie sabe por qué. A veces se encuentra en una orilla, y otras en la opuesta. No se trata de camalotes. Esta isla incluso tiene árboles. El origen del ojo se volvió tema de conversación cuando comenzaron a circular imágenes aéreas de él. Pero los lugareños saben que la isla existe desde hace muchísimo tiempo. El problema es que para llegar hasta ella, es un camino casi imposible. El terreno que la rodea está formado por pantanos, lo que hace que ningún vehículo pueda acercarse a menos de 2.000 metros. La única opción es una travesía humana que incluye zambullidas y tramos difíciles. Incluso los isleños evitan ir ahí, y ni siquiera los caballos y el ganado quieren acercarse. Hace algunos años, un periodista de TN, un canal de noticias argentino, se aventuró en busca del ojo junto a un equipo de exploradores. Y en su camino, se toparon con otros misterios aún sin resolver. Todos hablaban de luces en el cielo, luces que emergen de las lagunas y se ocultan en el ojo. Son luces sin sonido, con las que los isleños conviven. Y antes les daba vergüenza hablar de ellas, pero ahora no tanto. Algunos aseguran que se trata de una zona energética, y las pistas indican que el lugar fue un asentamiento de querandíes hace siglos, cuyas marcas aún persisten a orillas del río local. Remontando el camino hacia el ojo, aparecen en el barro restos de alfarería indígena, evidencia de cementerios antiguos en esos parajes. Hay sectores del campo donde las vacas se niegan a comer, y crecen cardos sobre los senderos antiguos. También están los barcos cargueros inmensos de los años 30, que por ningún designio terminaron en los pantanos del delta. A la vera del río, que por tramos no supera los 15 metros de ancho y 250 centímetros de profundidad. Estos barcos, de acuerdo a investigaciones realizadas por la Armada Argentina, no figuran en sus registros como si nunca hubieran existido. Según algunos lugareños, los dueños de estos barcos ya están fallecidos. Entonces surgen las preguntas, ¿cómo es que llegaron los barcos hasta ese lugar? ¿Y qué es lo que estaban buscando esos cargueros cerca del ojo? Además de los barcos, se encuentran vehículos de orugas militares abandonados, apuntando hacia los pantanos que conducen a la isla misteriosa. El descubrimiento fue divulgado por distintas publicaciones en el mundo, resaltando el misterio que encierra su forma y movimiento. A pesar de las supuestas pruebas que la comparan con otros islotes de la geografía argentina y fuera de ella, en países como Namibia o India, el caso argentino sigue siendo único en el mundo. Este islote del delta del Paraná ha inspirado extrañas teorías, desde un mensaje divino hasta la existencia de un portal intergaláctico o una base nazi. Su descubridor, Sergio Neopiller, continúa investigándolo. Este lugar está ubicado en Argentina, en el corazón del delta del Tigre, entre las localidades de Campana y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. El círculo de llamativa perfección está rodeado por un fino canal de agua clara, fría y cristalina. Desde arriba, la formación se observa como dos círculos exactos, lo que despierta todo tipo de especulaciones sobre su origen y formación. Las teorías más comunes sugieren que es posible que una forma tan cuidadosamente delineada se haya formado naturalmente, y se recurre a otro tipo de explicaciones para justificar su existencia. Resulta sumamente llamativo que la isla no solo gire en su propio eje, sino que también rebota contra los bordes de la circunferencia que la contiene, sin deformarse en ningún momento. Otra característica sorprendente es el agua que compone ese fino canal, la cual es clara y cristalina, a diferencia de las formaciones pantanosas que la rodean. Además, el suelo es duro y firme, y a pesar de la presencia de corriente de agua, no crecen plantas acuáticas. Lo cual es una característica esencial de la zona. Las hipótesis más comunes van desde un mensaje oculto de la Virgen en el delta, hasta la posibilidad de una base de ovnis debajo del islote. Numerosos especialistas han opinado sobre el tema, incluyendo geólogos, biólogos y expertos en fauna y botánica, quienes insisten en que hay explicaciones naturales para el fenómeno. Por otro lado, especialistas en el campo sobrenatural, también aportan sus propias teorías al respecto. En un diálogo con la prensa, Neopiles relató la historia del descubrimiento y el proyecto en el que aún se encuentra embarcado, con el fin de desvelar el misterio del ojo del delta. Decía que vive a pocos kilómetros del lugar. Dice que tiene una casa a 4 kilómetros y que tuvo la idea de hacer una película de terror, con la gran cantidad de historias casi sobrenaturales que abundan en la zona. Comenta que ha escuchado relatos de pescadores, vecinos y gente del barrio, muchos de los cuales han sido publicados en diarios locales. Entonces, junto con un amigo, comenzó a investigar estos fenómenos con la idea de relacionarlos entre sí para crear un guión. Al profundizar en esas investigaciones, llegaron a la conclusión de que todos estos sucesos paranormales ocurrían en una isla delimitada por el río Paraná por un lado, el río Luján por el otro, y dos canales artificiales en los costados. Utilizaron marcadores en Google Maps para señalizar los lugares donde ocurrieron los avistamientos de la Virgen, luces extrañas y ovnis. Fue entonces cuando se toparon con el tema del círculo por primera vez de forma virtual, al ver una foto de un círculo perfecto que les llamó poderosamente la atención. Pero cuando decidieron investigar más en Google, utilizaron una serie de fotos históricas y descubrieron que el círculo cambiaba de eje y giraba cada año. Se quedaron sorprendidos ante esta revelación y se preguntaron qué era aquello que estaba tan cerca de donde ellos vivían. Cuando les preguntaban acerca si conocían ese lugar o si habían escuchado hablar de ello, se quedaban sin habla, pues nunca antes habían tenido conocimiento de su existencia. Agregó que nunca había escuchado nada sobre ello. Lo que sí había escuchado eran las historias paranormales que circulaban constantemente. Lo que más le llamaba la atención y que le agregaba cierto nivel de credibilidad, era que los relatos provenían de personas de los más diversos niveles socioeconómicos. Pero todos coincidían en esos detalles. Tanto un pescador como un vecino de la isla o un socio del club náutico contaban las mismas historias con palabras diferentes, pero exactamente compartían los mismos eventos. Cuando apareció el tema del ojo, la intriga se intensificó aún más. Lo primero que hicieron con sus compañeros fue alquilar una camioneta en el aeroclub para ver el lugar frente a frente y comprobar si realmente existía. Ya, era suficiente con estar viendo fotos, comentó. Efectivamente lo vieron y era tan redondo como aparecía en las imágenes, así que comenzaron a estudiar cómo llegar. Desde el aire, el camino parecía bastante simple, por lo que marcaron un par de posiciones en el GPS y decidieron volver a la semana siguiente en un plan de expedición. Prepararon todo lo necesario, desde detectores de metales hasta equipo de buceo, pero nunca lograron llegar. El cineasta mencionó que el camino no era tan sencillo como aparecía desde el aire. Lo que parecía ser un hermoso pastizal, en realidad era un pantano horrible. Y se encontraron con zarzamoras, una planta que pincha muchísimo. Finalmente, lograron realizar una segunda expedición por otro camino, llevando esta vez más bebida y comida. Y aunque no pudieron explorar debajo de la isla como querían, a simple vista todo parecía normal. Se encontraron restos de una nave estrellada. No se encontraron restos de una nave estrellada, ni fragmentos de construcciones que pudieran probar los rumores de que había sido un campo de experimentación militar en los años sesentas. Sin embargo, notaron que era un lugar muy extraño. El agua era totalmente transparente, lo cual no coincidía con las características de la zona, y la vegetación también era muy diferente. Él expresó, Todo es muy raro. El agua es completamente transparente, lo cual no corresponde con las características de la zona. La vegetación también es diferente. Ahora el desafío es poder investigar la isla por debajo, bucear y descubrir. La gente que estudia ufología nos dijo que en la zona hay muchísimos avistamientos, muchos reportes de luces subiendo y bajando en el lugar, que coinciden, lo mismo con los investigadores paranormales con los que hemos hablado, que afirman que el lugar tiene una energía especial muy fuerte. Todos tienen una explicación plausible, tanto los científicos, como los ufólogos, como los que estudian fenómenos paranormales. Dicen que es un portal intergaláctico que atraviesa el espacio-tiempo, una base ultra secreta de la NASA tal vez, o una base nazi. Y eso, aunque no lo crean, lo publicaron algunos diarios norteamericanos. Confirmaron la existencia de una base nacional argentina, construida en los años 50's para hacer intercambios con extraterrestres. A mí me da esa sensación, diría que una parte es una formación geológica natural, pero también creo que ahí hay algo más. Una suerte de energía, que tiene que ver con ese lugar y esa formación. Pues hay demasiadas coincidencias. Los avistamientos, las luces, las energías, las apariciones, ya son muchas casualidades. Algunos piensan que el misterio está resuelto. Y poniendo en tela de juicio a los que investigan seriamente el caso del ojo del delta. Afirman que el fenómeno es similar a otros ubicados en la geografía argentina, como en zonas de la provincia del Chaco, húmedo, o en corrientes, o en otras partes del mundo. Pero lo que estos negacionistas de lo misterioso no pueden sostener con sus posturas, es que esas formaciones, denominadas en algunos lugares, embalses, no coincidían en nada con las características de este lugar. Y bueno, con el caso expuesto el día de hoy, el ojo del delta, que tiene una formación circular perfecta, sumado a los extraños sucesos y avistamientos de luces ya comentados, así como a los elementos, encontrar unas luces alrededores, nos deja con interrogantes que aún no podemos responder por completo. Lugares que muestran interés en adquirirlo, nos inhiben de hacer mayores declaraciones. Pero entonces, ¿por qué representa el ojo del delta en ese lugar inhóspito de Argentina? ¿Acaso es una base en Asia ubicada debajo de él, a una profundidad aún no investigada como afirman algunos? ¿Sabemos que la presencia de alemanes, durante y después de la segunda guerra mundial, en zonas de la provincia de Buenos Aires? ¿Entonces esto es un vórtice magnético, que hace que los animales evitan acercarse a la zona del ojo? ¿O tal vez es un portal interdimensional, como cuentan los habitantes del lugar, quienes relatan historias increíbles sobre avistamientos de luces que entran y salen de la laguna y del ojo? Algunos lo comparan con un nuevo triángulo de las Bermudas, en plena zona pantanosa de Argentina. Los barcos fantasmas con dueños anónimos que se encuentran en los alrededores son prueba de ello. Sin embargo, las dudas aún persisten, y por el momento nadie puede responderlas. A día de hoy, el ojo del Delta sigue siendo uno de los grandes misterios de Argentina y del mundo. Un misterio que aún no se resuelve. El ojo del Delta sigue siendo uno de los grandes misterios de Argentina y del mundo. Y bueno amigos, agradecemos enormemente al buen Diego por compartirnos este interesante caso. Un misterio de Argentina que es un caso muy famoso. Y bueno, el día de hoy les hablamos de esto. Bastante interesante lo que se cuenta alrededor de este, de esta isla que se mueve, ¿no lo creen? Vamos a continuar con más experiencias, pero antes de eso quiero agradecer, agradecer enormemente al buen Agustín Solís por renovar su membresía ya dos meses con nosotros. Muchas gracias Agustín. Dice, buenas noches amigos, interesantes relatos, muchísimas gracias Agustín, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar esta noche aquí con nosotras, acompañándonos, muchas, muchas gracias. También quiero agradecer enormemente a Johnny Perdo Moreno por este super chat que nos acaba de mandar, muchas gracias Johnny. Dice, hola mis chavos y creciente comunidad de FP, muy buenos relatos de Semana Santa y al salir mucho cuidado en carreteras y lugares de esparcimiento. Saludos. Muchísimas gracias Johnny, te mando un fuerte abrazo y te agradezco infinitamente por ese gran y valioso super chat. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradezco bastante. Vámonos con más historias, ¿les parece? Vámonos con esta que nos comparte nuestra buena amiga, su historia es la siguiente. Buenas madrugadas amigos de Frecuencia Paranormal, me llamo Perla, siempre me envían saludos que agradezco mucho. Pues bien, les platicaré lo ocurrido en Semana Santa hace unos años atrás. Para remodelar nuestra casa, mi mamá contrató a un par de albañiles a quienes diariamente les daba de comer. En esos días, en esos días, mi mamá y mi hermana fueron a comprar algunos víveres y pescado para la comida. Compraron mojarras. Y al comprarlas, mi hermana le comentó que faltaban dos para los señores albañiles. Así que buscando dinero, se dio cuenta de que ya no alcanzaba para adquirir otras dos. Sin embargo, si eran más pequeñas alcanzaría. Pues bien, las compraron y ya en el momento de prepararlas, ocurrió que al ser preparadas las mojarras destinadas para los albañiles, no se veían tan pequeñas. Tanto que revisó y preguntó si no eran las de nosotros las que estaba preparando. Y efectivamente, eran las pequeñas mojarras compradas para los trabajadores las que al momento de ser preparadas eran del mismo tamaño que las primeras. Y así se mantuvieron hasta el momento de ser disfrutadas por los trabajadores. Quienes con sorpresa le preguntaron ¿Esto es para nosotros? Es que no habíamos recibido un platillo de estos en otro lugar. Aún sorprendida, mi mamá les ratificó que en efecto, esos alimentos eran para ellos, ya que con la gracia de Dios no había ninguna distinción con lo destinado para la familia. Este no es un suceso aterrador, solo inexplicable. agradezco que lo compartan con la comunidad de Frecuencia Paranormal. Muchísimas gracias, Perla, por compartir esta interesante experiencia con nosotros. y que padre, ¿no? O sea, una manifestación de algo de algo lindo, de algo bueno y una señal de Dios por compartir sus alimentos con estas personas, ¿no lo creen? La verdad es que bastante interesante. Muchas, muchas gracias, Perla, por compartir esto con nosotros. Gracias. 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 Vamos a continuar con más experiencias. Gracias. Gracias. Gracias por estar siempre acompañándome. Gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Vamos a continuar con más historias. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Me llamo Luciano Navarro y esta escalofriante historia que pasó a mi hermano Carlos fue un 26 de diciembre. Lo recuerdo bien. Ese año él se encontraba fuera de nuestra comunidad en los altos de Chiapas en el municipio de Chenaló. Él fue a una fiesta a uno de los pueblitos de ese municipio. Fue con sus amigos. Iban de fiesta. Iban tomando unos tragos de alcohol. Llegaron a la fiesta. Bailaron. Tomaron. Pero mi hermano optó por quedarse en la fiesta y sus amigos se regresaron. Él se quedó solo en la fiesta y optó por regresar por la vereda la cual pasa por un arroyo en el cual se abastecen de agua las personas de la comunidad. De repente él cuenta que iba pasando por ese arroyo y de repente vio que venía una mujer caminando hacia él. Era una mujer vestida de blanco. A mi hermano esto se le hizo muy raro porque era de madrugada. Entonces él pasó al lado de la mujer y cuando pasó por un costado sintió muchísimo frío y al voltear de reojo hacia la mujer para saludarla se dio cuenta de que su cara estaba demacrada y al momento comenzó a dar un grito muy fuerte. Mi hermano volteó a verla y en ese momento se dio cuenta de que ella estaba flotando. A esta mujer que se aparece en este lugar en los saltos de Chiapas le llamamos La Mesh Paquinte Esto es en nuestro idioma Tzotzil Muchísimas gracias Luciano por compartir esto con nosotros muchas muchas gracias Tzotzil Tzotzil Vámonos con más historias ¿Les parece? Esta historia nos la comparte nuestro buen amigo Alejandro Cosme Son dos experiencias Vamos a narrarlas ¿Les parece? Son las siguientes Hola Buenas noches Quisiera compartir una historia que le ocurrió a un tío mío aquí en Champotón Resulta que él decidió ir de casa en un viernes santo junto con otros dos amigos Llegaron en camioneta hasta cierto punto en un camino de terracería y luego se adentraron en la selva en busca de animales ya entrada la noche lo extraño fue que no encontraba ningún rastro de algún animal y el silencio que los rodeaba era sobrecogedor en un momento determinado comenzaron a escuchar el llanto de un bebé como si fuera recién nacido decidieron buscar al bebé pensando que solo una madre desnaturalizada podría abandonar a su hijo de esa manera lo curioso era que el sonido del llanto parecía estar cerca en un momento y luego más lejos como si los estuvieran llevando cada vez más retirado finalmente lograron ver al bebé sobre unas piedras su sorpresa fue enorme al acercarse y verlo claramente el bebé tenía colmillos y comenzó a reír de manera maligna lo que los hizo darse cuenta de que no se trataba de un bebé normal tal vez era un demonio en ese momento de pavor solo pudieron salir corriendo hasta llegar a su camioneta y no pararon hasta llegar a su casa al contar su odisea al llegar a casa su esposa lo reprendió diciéndole que eso era un castigo por salir en viernes santo vamos con otra historia que también nos comparte el buen Alejandro es la siguiente había una vecina de mi mamá aquí en champotón que era conocida por ser muy chismosa sin importar la hora si escuchaba algún ruido en la calle salía a asomarse para ver qué pasaba en una ocasión durante la semana santa cuenta la vecina que estando aún entre sueños en plena madrugada escuchó lo que parecía ser mucha gente rezando se escuchaban como murmullos entonces decidió asomarse por la ventana y vio una procesión debido a la oscuridad sólo podía distinguir las siluetas de las personas que pasaban una señora se acercó a su ventana y le habló hola buenas noches quiero pedirte un favor tengo esta caja con sirios pero ya no los voy a usar hoy podrías cuidarla por mí mañana sin falta paso a buscarla la vecina aceptó y la señora le pasó la caja por la ventana se fue alejando con la procesión mientras la vecina observaba cómo se distanciaban luego se acostó para dormir estaba profundamente dormida cuando un sonido como un golpeteo la despertó se dio cuenta de que provenía de la caja así que se acercó para abrirla para su sorpresa y sobre todo su susto al abrirla descubrió que no había sillos dentro sino huesos humanos y estos estaban moviendo llena de terror la señora lanzó los huesos y salió corriendo se se encerró en su cuarto y pasó la noche sin dormir hasta que los golpeteos cesaron al amanecer del día siguiente reunió todo el valor que le quedaba metió los huesos en la caja y los llevó a la iglesia al platicar con el cura sobre lo ocurrido y mostrarle los huesos el sacerdote la regañó diciéndole que eso le había sucedido por ser chismosa y por estar despierta a 10 horas de la noche le aconsejó que esa noche esperara hasta escuchar nuevamente la procesión y que devolviera la caja a la señora que se los había dado la noche siguiente la vecina estaba sentada cerca de su ventana y al dar las doce de la noche escuchó de nuevo los rezos de la procesión y logró distinguir a la misma señora de la noche anterior entonces la señora se acercó a su ventana y le habló hola buenas noches ya regresé por mis irios la vecina le devolvió la caja de inmediato cerró su ventana y comenzó a recitar una oración que el cura le había dicho que hiciera tan pronto como devolviera la caja a la señora desde entonces la vecina cambió bastante pues perdió por completo su afición al chisme muchísimas gracias alejandro cosme por compartir con nosotros estas escalofrientes experiencias y bueno experiencias sucedidas en semana santa muchísimas gracias alejandro por compartir esto con nosotros muchas muchas gracias chisme Quiero agradecer a Luis El Perrón Por ese super chat que nos acaba de mandar Hace unos minutos Luis, muchísimas gracias amigo Por ese donativo, gracias por ese apoyo tan enorme Que nos ayuda A mantener este canal a flote Muchísimas gracias Luis Y dice en su mensaje Saludos muchachos, aquí escuchándolos como cada viernes Les acabo de mandar algo que nos sucedió Excelente Luis, muchísimas gracias amigo También quiero Mandar un saludo para Oscar Velasquez Dice, oigan amigos de FP ¿Creen que puedan saludarme? Mi padre, ya de mi parte Le pediría siempre Diosito que los bendiga Muchísimas gracias Oscar Aquí están tus saludos con muchísimo cariño Oscar Velasquez, gracias por estarnos escuchando Reactor MX dice Antes de dormir, cenar unos Y cenar unos relatos de terror Con frecuencia paranormal Muchas gracias reactor Gracias amigo, gracias También hace ratito Quería leer un comentario Un saludo que nos estaban pidiendo desde hace ratito Ay perdón No creo que se me perdió Es que alguien nos pedía un ratito Un saludo hace ratito Comenta aquí Charmy Granger Dice, porque no suben mucho contenido de frecuencia paranormal Tardan mucho entre videos Otra cosa No hay subtítulos para las transmisiones No puedo subir el volumen en la madrugada Porque me No Charmy Para lo de los subtítulos No porque Como son en vivo Pues no Youtube creo que no te genera los subtítulos Facebook sí Ah, dice Marco Que Facebook sí te los va generando Esa es otra opción Dicen Porque no subimos tan seguido Bueno Charmy La verdad es que recientemente Nos ha costado más trabajo Subir los Alredados al canal Una por Porque Están un poquito más largos Otra pues también a veces Que tenemos otros pendientes por allí Y se nos dificulta Otra a veces también Pasa, pasa, pasa Que Les bloquea uno tantito También ha sucedido Que a veces uno no se siente bien Y Lo que yo sí me he fijado también Que cuesta muchísimo La verdad es que Hacer los videos Por todo lo que conlleva De Conseguir las imágenes Para ambientarlo Narrarlo Los efectos de sonido Buscar una música adecuada Hemos pensado seriamente Eso De que tal vez Si los hiciéramos Un poco más sencillos Saldría más rápido Pero es No sé Es cuestión de De hallar un equilibrio Sin A lo mejor hacerlos más sencillos Para que puedan salir más pronto Y nos tardemos menos En En editarlos Pero también no quiero Dejarlos tan chafas Porque pues Es como que no Es que he visto opciones ¿No? Una opción sería a lo mejor Poner una sola imagen en fija O un solo video Si fijo en pantalla Y pues ya la narración Pero no sé A mí en la personal No me gusta Se me hace muy aburrido Que solo sea una sola imagen Y más Y todos los videos Bueno Eso podría variar ¿No? Porque también Dicimos Bueno Si lo hacemos así Una sola imagen La misma En todos los videos O a veces También la misma Música de fondo En todos los videos No sé Se me hace bastante aburrido De ver Y hasta de editar también Aunque sería más fácil Pero se me veía bastante enfadoso Y no Preferimos mejor Meterle un poquitito más De De ganitas Y a veces también Por eso nos tardamos de más De hecho Toda esta semana Estuve trabajando En el siguiente relato Ya quedó listo De hecho ya Los miembros Me parece Desde nivel 2 Y nivel 3 Ya lo pueden ver Desde ahora en la mañana Pero para público general Va a salir el domingo Y es un relato Que Híjole Es de los que más Me ha costado Editar Les digo que Toda la semana Estuve en eso De esas veces Que no puedes terminar Y sientes que No se termina No se termina Aparte de que Dura casi media hora O sea Por las imágenes Los efectos Todo eso Luego también Desgasta mucho Eh Grabarlo a varias voces O sea No es lo mismo Que sea un solo narrador O sea Tú solo te sientas Y lo narras todo Pues en un rato queda ¿No? A cuando se ocupan Las voces de dos personas O de tres A veces hasta Metemos las voces De mis papás También somos cuatro o cinco Y luego Pues trabajar esas narraciones Y luego juntarlas No es un Es un lío Es un lío A veces también Eso nos requiere Más tiempo Pero el relato Del Del domingo Y Va a valer la Va a valer la pena Sobre un taxista Bueno En realidad No lo No nos No nos Contactó el taxista Que lo vivió Si no Es un taxista Que tiene un amigo Que también se Dedica a esto del taxi Y él Se asegura Está completamente Seguro Que subió Tres extraterrestres A su taxi Así como lo escuchan Así de ¿Qué? Está Muy 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 fuerte Está muy muy bueno Y pues ojalá Que les guste Porque a ese Si le metimos Empeño Bueno a todos En realidad Pero este Si me tardé Más de la semana En 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 editarlo Estuvo De esos relatos Pesados En serio Muy 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 Pesados de editar Hay unos Más difíciles Que otros Y pues Eso es la 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 cuestión ¿Por qué no hay Videos tan seguido? De hecho A veces siento De hecho me lo ha dicho Marco ¿No? A veces siento Que nos complicamos Demasiado Porque he visto Que otros proyectos Los hacen más sencillos Y les funciona muy bien También tienen mucha audiencia Hasta más que nosotros Y a la gente Les gusta Pero no sé Se me hace como que Más entretenido Así Pero igual Estaría bien que dejaron Su opinión Como Como prefieren Los relatos A nosotros Nos gusta mucho Meterle efectos De sonido Y esas cosas Hay personas A las que no les gusta De hecho nos dicen Quiénselas A veces nos gusta eso Desde siempre Desde que se creó El canal Desde el primer video Hacemos eso De meter varias voces Y también hay personas Que dicen que no Que no les gusta Así Entonces Para gusto Los colores Entonces mejor Hacemos lo que a nosotros Nos gusta hacer Y pues ya Al que le gusta Escucharlo Pues que chido La verdad Y al que no Pues Pues no sé Hay muchos Muchos proyectos Así Y pues Está difícil Agradarle a todos Yo creo que es imposible Por más que uno trate Imposible Entonces nada más eso Amigos Ténganos paciencia Ténganos paciencia A veces Nosotros que más Quisiéramos sacar Un video todos los días Pero sé Lo que no se puede No se puede No ajusta el tiempo A veces también Nos frustra mucho Eso Decir Oye Por ejemplo Esto No Ya tenemos Más de una semana Sin video O sea No inventas Mucho Pero pues Así es esto Y de hecho Vámonos con otro relato Bueno Basta de bla 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 Vámonos con otro relato Tenemos por aquí Uno que nos mandaron Al Al inbox De la página De Facebook Si no me equivoco Permítanme Un poquitito De la página De la página Bueno amigos como ya nos lo dijo hace unos momentos El buen Luis el Perrón Nos mandó una historia Que les parece si la narramos Y conocemos la historia que nos comparte La cual es la siguiente Dice Chavos y sectas de Frecuencia Paranormal Saludos No sé si lo que les relato sea muy espantoso O simplemente casualidades de la vida Como ya había mandado algunos relatos Hace tiempo de ciertos eventos extraños que nos sucedieron Pues aquí estoy otra vez Todo había estado bien Pero de la noche a la mañana Después de hacer algunas limpias Y que una amiga de mi mamá Me mandara un rosario de San Benito Me comenzó a llegar mucho trabajo Puesto que soy contratista Y yo creí que ya todo se había calmado Fue hace una semana más o menos Mi ex novia Con la que dejé de tener contacto hace mucho tiempo De la nada me contactó Y comenzó a llamarme por teléfono Hasta hace un par de semanas Y no le contesté Evadí sus llamadas y sus mensajes Hasta bloquearla Puesto que antes de casarme con mi esposa Ella, mi ex Nos hizo la vida imposible por mucho tiempo Y pues de verdad Cuando yo anduve con ella Mis papás no aprobaban a esa mujer Mi mamá decía que era una vieja bruja Y pues yo creí que solo decía eso Porque mi ex es un poco mayor que yo Y pues Que madre no piensa en proteger a sus hijos En eso recordé que hace tres años Que nació mi hija Mi ex novia me mandó un mensaje de texto Diciendo que me había mandado Un paquete con una ropita para mi hija Y que la daba Con mucho gusto Que le daba mucho gusto Que finalmente pudiéramos tener hijos Puesto que ya teníamos doce años de casados Y tuvimos muchos problemas para concebir Y bueno Pues entonces comencé a recordar Que la ropita que mandó para mi hija Era grandecita No era para recién nacida Entonces mi esposa la guardó Y me dijo hace un año Oye Le acabo de poner A la bebé la ropita que te llegó hace tiempo Y hasta ahora le queda bien Entonces recapitulando Más o menos hace un año Que los eventos de mala suerte Y sombras que veíamos en la casa Y que despertaban a mi hija En medio de la noche Fue que empezaron a ocurrir Y yo pensé que lo de las limpias Que habíamos hecho Habían funcionado Pero ahora esta mujer Mi ex Que me contactó de nuevo Yo le pregunté a mi esposa Que había hecho con la ropa A lo que mi esposa me dijo Ya no le quedaba a la niña Y la llevé a las donaciones Hace como dos meses Y fue precisamente Más o menos Cuando los sucesos se calmaron Y todo volvió a la normalidad Pero a partir de que esta mujer Volvió a contactarme Hace un par de semanas Han pasado algunas cosas extrañas otra vez Mi hija comenzó a despertarse llorando De repente en la noche Pero no le di mucha importancia Y ahora que mi hija hablaba ya un poco Empieza a decir cosas igualmente extrañas Y precisamente hoy Que mi hija dijo Que vio un fantasma Yo le pregunté a mi esposa Que porque es que la niña Sabía lo que era un fantasma Puesto que nosotros No platicamos de eso Frente a ella Y mi esposa Hoy me dijo Que hace días Que llegaron a la casa La niña caminó Hacia las escaleras Que llevan al sótano Pero tenemos una reja Para que no baje Me dice mi esposa Que mi hija Se quedó viendo Hacia abajo En silencio Y después Y después apuntó Con su manita Y dijo Mamá Mira Un hombre malo A lo que mi esposa Se quedó sorprendida Apuesto que no hay forma De entrar Ella bajó a ver Y no había nada Mi esposa Apenas me lo dijo hoy Y pues una vez más Le pregunté A mi hija Jugando Oye ¿Viste a alguien? Y me dice que sí Que vio un fantasma A lo que yo le pregunté Y tú cómo sabes Que lo que viste Es un fantasma Y se me queda viendo Fijamente Y me dice Sí Yo veo al fantasma Pero pues no sé Qué es en verdad Lo que ella vea Pero pues no sé En verdad Qué es lo que vea ella O si en Cocomelón O Bluey Hablen de fantasmas Pero es algo Un poco aterrador Puesto que no sé De dónde aprendió Que es un fantasma Y esperemos Que sólo sea Parte de su imaginación O si en verdad Mi ex Tenga algo Que ver con esto No lo sé Pero bueno Muchachos Esto no hace aterrador Como las historias Que ustedes comparten Pero quería compartir Esto con ustedes Muchas gracias Luis Muchísimas gracias Luis el perrón Por compartir Esto es que lo ofrece Experiencia con nosotros Y también muchas gracias Por ese super chat Que nos Mandaste hace Unos momentos Bueno Es bien sabido Que los niños Tienen la capacidad De ver cosas Del otro plano Cosas del más allá Sin embargo Es extraño Pues cómo Aprendió este concepto El nombre del fantasma Y a dárselos A estas entidades Como imposiblemente Ella puede ver Lo más extraño De todo Cómo fue que aprendió Esto Cómo aprendió A relacionarlos Cómo sabe Que es un fantasma Cómo sabe Que no es una persona Real Bastante interesante Esto que nos compartas Muchísimas gracias Luis el perrón Te mando Un abrazo Y un saludo Hasta Canadá Muchas muchas gracias Por ese gran apoyo Luis Alejandra nos dice Ahorita que estaban Hablando de historias De semana santa He escuchado Que en jueves Viernes Sábado Y domingo Santo No debes mirar Hacia afuera Después De ciertas horas Esto por cuestiones Malignas Por las fechas A mí me pasó Anoche Que ya estando Dormida Afuera de mi ventana Como a la 1.30 Se escuchaban murmullos Y como que jalaban cosas También se escuchaban Llantos Y esto lo escuché Precisamente anoche Sin embargo Lo más extraño Es que mi cuarto Está en un segundo piso Y esto Está pasando algo Algo muy curioso En mi colonia En estos días La mayoría De los perritos Que están cerca De mi casa Están nadrando Y estoy segura Que tiene algo Que ver Con las madrugadas De semana santa Muchísimas gracias Alejandra Álvarez Por compartir Esto con nosotros De verdad Es que te lo agradezco Bastante Muchas 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 Gracias Alejandra Vámonos Con otra Historia ¿Les parece? Esta nos la comparte El buen Johnny Su historia Es la siguiente Buenas noches Comunidad de Frecuencia Paranormal Les envío saludos Desde Honduras Mi nombre es Johnny Y me gustaría Compartir una experiencia Paranormal Que vivió Mi hermana mayor Esto sucedió En Tegucigalpa Aproximadamente En el año 2005 En la casa De mi tío Donde estábamos De visita En cierta noche Mi mamá Salió al patio De la casa Y de repente Afirma Que vio A una mujer Con un vestido Blanco Mirándola Fijamente Desde una distancia De unos 50 metros Sorprendida Y asustada Comenzó a gritar Lo que nos llevó A salir Rápidamente Para ver Que ocurría Mi hermana Señalaba Hacia un punto Diciendo Que la mujer Se había ido Por ahí Con una linterna De mano Salimos a revisar El área Pero no encontramos Nada Al regresar Le preguntamos A mi hermana Que había visto Exactamente Y ella nos contó Que había visto A una señora Flotando en el aire Mirándola Fijamente Y que cuando Intentó Señalarla La figura Desapareció Entre los árboles Del patio Esta fue Una experiencia Realmente Aterradora Para todos Nosotros En aquella noche Y a partir De entonces Sentimos miedo De salir Al patio Por las noches Espero Que esta historia Haya sido De su agrado Les agradezco A todos Por escucharme Que pasen Una muy Bonita Noche Bueno Amigos Continuamos con más historias Les recordamos Que si esta transmisión Esta siendo De su agrado Por favor Amigos Les vamos a pedir De favor Que nos ayuden Nos ayuden Con su like Con su me gusta Eso Nos ayuda Que facebook Y youtube En cuestión Consideren El canal Como interesante Como esas transmisiones Interesantes Saber que les gusta Y eso Pues hace que Nos recomiende A más personas Y que cada vez Más y más Miembros Lleguen a este A este canal Y pues por ende Entre más gente Lleguen Más Relatos De terror Tendremos Más variados Creo que Todos salimos Ganando Y si nos ayudan Muchisísimo Con su me gusta Se les estaremos Eternamente agradecidos Amigos Jules Ay dice Salúdenme Jules ¿Dónde andabas Jules? ¿Dónde te metes? Buenas noches Jules Saludos Saludos Y bueno Vamos Entonces por Este otro relato De parte de Adriana Hernández Es algo relacionado A la Semana Santa O sucedido en estas fechas Porque nos dice Hola Buenas noches Hace muchos años Fui a mi pueblo En Semana Santa No me gusta mucho Asistir allá Porque están muy Apegadas A las Creencias En estas fechas Pero quise ir A visitar A mi mamá Y estábamos Conviviendo En casa De mis papás Cuando una prima Mía me dijo Que había fallecido Un joven En ese momento Se meló la sangre Porque sabía De las predicciones Que decía Mi abuelita Que en Viernes Santo No debes De salir Ni al campo Ni al río Porque el Diablo Anda suelto Y al parecer Así fue Con estos niños Dicen que Eran tres A estos niños Se les sentajó Ir al río A pesar de no Tener el permiso De sus padres Decidieron Decidieron A aventurarse Y estos Y estos Se encontraron A otros niños Allá Y se metieron Al río Pero cuentan Que uno de ellos No quería entrar Finalmente Lo aterrador Lo aterrador De encontrar De encontrar De encontrar Al niño Ese día Sin embargo Después El cuerpo De ese pequeño Llegó al pueblo Y su madre Lloraba Diciendo Que el niño Sabía nadar Que eso No era posible No era posible Que el se hubiera Ahogado Pues muchísimas Gracias Adriana Hernández Por esta Pues ahora Si que Historia Triste La verdad Porque estamos Hablando De un deceso De un pequeño Pero creo Que es cierto Lo que Comentábamos En un principio Y a lo largo De esa transmisión Hay que tener Mucho cuidado En estos días Porque es cuando El mal anda suelto Suceden muchas Cosas extrañas Es que No se sabe Las cosas malas Siempre suceden Independientemente De la fecha Eso es un hecho Pero pues Da la coincidencia Que en estas fechas Se reportan más Más cosas así Más accidentes Más Más muertes Más heridos Más malas noticias Los amigos Tengan muchísimo Muchísimo cuidado Hoy y siempre Cualquier descuido Y las cosas Pasan en un ratito Eso es lo Lo que más Amarga a uno Que Que dices Híjole Si estaba bien Si estaba ahí Todo bien Como de un segundo A otro Pasan las cosas En este caso Pues una Una tragedia Un romolino Imagínense El susto Que se llevó En sus últimos Segundos de vida Si es que Podemos Decirlo así Siempre le he dicho Yo creo que Morir ahogado Es una de las Muertes más angustiosas De las más feas Que hay Reactor MX Comenta Dice Fui seguridad privada De una clínica De diálisis Y me pasó Algo perturbador Espero compartir Mi experiencia Con ustedes Reactor Por favor Por favor Allí en pantalla En la parte superior Derecha Aparecen las Los medios De contacto Para que Cuando puedas Nos escribas Esas experiencias Nos encantaría Muchísimo Conocerlas Y poderlas Narrar Drogster Un saludo amigo Dice Tienes razón hermano De De un segundo A otro Tuve un Un grave accidente En motocicleta Por un derrape A ver Drogster Espero que ya estés mejor Pero es que Eso es lo que A mí me Y yo creo que No solo a mí Sino a muchos ¿No? Dices Ah que gacho Si estaba bien ¿Cómo en un ratito Puede pasar? Una tragedia En un descuido O sea En segundos En segundos ¿Cómo es que En un ratito Estás Para el otro Ya no O ya pasó Algo malo Entonces Está muy 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 feo Vámonos con una experiencia Más amigos Esta nos la comparte Nuestro buen amigo José Rosalio Tavares La experiencia Es la siguiente Buenas noches Amigos de Frecuencia Paranormal Con su permiso Me gustaría Compartir una experiencia Paranormal Que le ocurrió A una tía mía Alrededor del año 1970 Mi tía Solía levantarse Muy temprano Alrededor de las 5 de la mañana Para ir Al molino Esto sucedía En el rancho La Florida En el municipio De León Guanajuato Esa noche En particular Por un error En ahora Se despertó Mucho antes De lo usual Casi a medianoche La noche Estaba iluminada Por una hermosa Luna llena Mi tía Solía ser Acompañada Por su perro Llamado Jolín En sus viajes Al molino Antes de llegar Debía cruzar Un río Mientras Se encontraba A mitad De camino El perro Comenzó A inquietarse Y a huyar Esto llamó Mucho La atención De mi tía Quien decidió Mirar a su alrededor Y se percató De que La acompañaba Una figura Alta Con una corona En la cabeza Pero con cuerpo De caballo Y de color Negro Además de tener Un par de alas Según mi tía Esta visión La asustó Profundamente Y comenzó A rezar La figura La observó Fijamente Y luego Se rió Antes de levantar El vuelo Y desaparecer Volando Hacia el río Ahora Les pregunto A ustedes Que podría Haber sido Ese ser Tan misterioso Agradezco Mucho Haber tenido La oportunidad De compartir Experiencia De mi tía Con todos Ustedes Muchísimas Gracias José Rosalio Tavares Le agradecemos Bastante Que haya Compartido Esta Interesante Y escalofriante Experiencia Con nosotros Muchas 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 Gracias El buen Diego Nos comenta Soy Diego De Argentina Nuevamente Les quiero Contar Un extraño Suceso Un sueño Que me pasó En esta semana Yo me encontraba En un velorio No me acuerdo Si era familiar O quien era Esa persona Pero lo más Raro De esto Era que El ambiente Estaba Como una Casa Había muchas Flores Y muchas Velas Y todo Lo que Conlleva Un funeral Lo más Lo más Raro De esto Es que No se Veía El difunto Aunque Si había Muchísima Gente De traje Negro Y camisa Blanca Aún Así No podía Distinguir La cara De ninguna De esas Personas A lo que Viendo El cuerpo No logra Diferenciar A nadie Este cuerpo Se comenzó A transformar Era una Especie De cubo Cada cubo Era una Parte De esta Persona Y era De colores Azules Verdes Amarillos Blancos Naranjas También Negros Y me acuerdo Que cuando Desperte Estaba Muy Asustado Yo sé Que en los sueños Pasan miles De cosas Pero la verdad Es que si Desperte Bastante Asustado Y no sé Que haya Significado Todo esto Saludos Frecuencia Paranormal Muchas Gracias Diego Por haber Compartido Esto Con nosotros Muchas Muchas Gracias Gracias Y bueno Amigos Ya para Finalizar La transmisión De esta Noche Vamos a Despedirnos Con una Historia Que nos Manda Nuestro Buen amigo Javier Moroyoki El buen Gwennitz Vámonos Con esta Experiencia Y con Esta Nos Despedimos La historia Es la Siguiente Tal parece Que la Mayoría De los Animales Tienen Más Definido La Perceptibilidad A ver O sentir Lo que Una Persona Común No puede A veces A veces Hasta Pueden Predecir Algún Cambio Climatológico Drástico Como Asimismo Ver Otra Clase De Planos Tal Es El Caso De Un Viejo Perico Llamado Pancho Cuya Dueña María De Los Ángeles Tía De Mi Amiga María Del Sol Es La Protagonista Aquí En Guaymas Sonora De La Colonia Las Golondrinas Lamentablemente Todos Pasamos En Algún Momento De Nuestras Vidas Donde Perdemos A Un Ser Querido Y Doña María No Sería La Excepción En Aquel Entonces María Estaba Pasando Por La Reciente Y Dolorosa Pérdida De Uno De Sus Hijos Que Vivía Con Ella Murió A Causa De Un Lamentable Accidente Ella Tenía Este Perico Llamado Pancho El Cual Tenía Cierta Habilidad De Articular Dos Palabras A Medias Acompañado De Chiflidos Pero No Eran Palabras Existentes Que Comúnmente Conocemos O Que Tengan Significado Pero María Y Su Familia Sabían Lo Que Quería Decir Pues Cuando El Perico Tenía Hambre Se Comunicaba Emitiendo En Repetidas Ocasiones La Palabra Gomo Y Para Avisar De Personas Que Van Llegando A Su Domicilio Pronuncia Yela Bueno Al Menos Eso Es Lo En 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 Seguida Seguida De Puerta De Doña María El Perico Alardeaba Yela 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 seguido de algunos chiflidos agudos y alegres en sí un escándalo y durante la noche metía la jaula a la sala del domicilio y le sobreponía una toalla para taparlo y así durmiera sin problemas por la luz de la vivienda a ciertos días del fallecimiento de su hijo María se encontraba sola en su casa haciendo sus quehaceres como de costumbre su marido estaba trabajando y sus demás hijos igual y algunos estaban en la escuela ese día fue lluvioso y María metió a Pancho a la sala como de costumbre sobre su mueble especial esto con el fin de que Pancho no se mojara y pescara un resfriado como lo querían mucho ya era parte de la familia y tenían demasiados años ya con él ella tenía teléfono de casa pero este aparato tenía contestadora y grabadora del cual podían dejarse mensajes en caso de que no contestaran a tiempo la llamada tras terminar María de hacer sus labores se metió a bañar en lo que lo hacía escuchó a Pancho pronunciar como loco seguido de chiflidos más extenuantes María supuso que a lo mejor alguien de sus hijos o su esposo había llegado a casa por lo que ignoró a Pancho y siguió normalmente duchándose cuando terminó se estaba vistiendo y en lo que María habló en voz alta preguntando que quien había llegado no recibió respuesta solo escuchaba a Pancho anunciando que había llegado una persona cuando María salió del baño y se dirigió a la sala se dio cuenta de que no había nadie pero Pancho solía pronunciar seguía pronunciando esa palabra María pensó que el perico se había equivocado o que tal vez se había vuelto loco porque no había nadie y que tal vez el encierro del día le estaba afectando así que no le tomó importancia en ese momento al día siguiente amaneció nublado y con mucho aire fuerte por lo cual María volvió a meter a Pancho con el fin de protegerlo del aire porque de lo fuerte que estaba podía tumbar la jaula de la pared otra vez estaba sola solo que estaba recostada en su cama viendo la televisión cuando volvió a escuchar a Pancho pronunciar Yela 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 Con chiflidos María se levantó porque Pancho andaba más acelerado y más porque no había escuchado el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse así que por precaución se levantó para ver quién era y otra vez no era nadie pero Pancho estaba muy insistente de que alguien estaba ahí con él y María María se enfadó de la situación y le puso la jaula de nuevo la toalla para que Pancho dejara de dar avisos falsos Regresó a su cama para ver televisión al grado de que se estaba quedando dormida Cuando de repente Pancho volvió a hacer lo mismo Estaba avisando y avisando de que alguien había llegado Como ya era la hora de que uno de sus hijos regresara María pensó que era uno de ellos y se levantó una vez más para recibirlo Pero al llegar a la sala no había nadie Y Pancho continuaba diciendo Yela 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 Seguido de varios chiflidos A pesar de tener obstruida su visibilidad por la toalla María se extrañó tanto de esto que le quitó la toalla y lo regañó Para esto Pancho se calmó y se le quedaba viendo Al ver que no tenía semillas y agua en su jaula María pensó que tal vez era su nueva forma de pedir comida Al cambiar esa palabra por la otra Y en lo que estaba rellenando los recipientes Volvió a escuchar a Pancho decir Yela María Hablándole como si fuera una persona Le decía que ya iba para darle comida Y cuando regresó Le puso la comida y el agua Pero Pancho no hizo nada No era hambre lo que tenía Porque ni la atención le llamó la comida María en sus pensamientos pensó que definitivamente Pancho ya estaba loco por su edad Y al dar la media vuelta para dejarlo ahí solo E irse a acostar de nuevo Observó que la contestadora del teléfono tenía un fuquito rojo encendido El cual titilaba cada ciertos segundos Esta era la señal de que había un mensaje de voz María se extrañó porque en ningún momento escuchó sonar el teléfono Y se dispuso a escuchar el mensaje de voz Del audio Solo se oía a Pancho decir Yela Mientras a su vez El regaño que le había María dado a Pancho Pero tras unos leves segundos De silencio del audio Pudo escuchar una voz al final del audio Que le decía Estoy bien mamá María no podía creer lo que estaba escuchando Con lágrimas en los ojos reprodujo varias veces el mensaje Hasta que quedó completamente confirmado María no podía estar equivocada como madre Pues el tono de voz Era el de su hijo fallecido Y atando cabos Se dio cuenta de que Pancho no estaba tampoco equivocado Él veía a una persona Algo que ella no podía ver Y que le estaba avisando del hecho Tras esto ocurrido Les platicó a su esposo y a su familia En el momento pensaron que por la pérdida de su hijo María estaba viendo o escuchando cosas que no eran reales Que todo era producto de su imaginación Pero la prueba de credibilidad Fue al ponerles el mensaje grabado en la contestadora Y efectivamente su esposo e hijos No podían creer lo que estaban escuchando Era la voz de su ser querido fallecido Quedaron conmocionados por el hecho Y a su vez tranquilos Porque sabían que él se comunicó Anunciando de que estaba bien Gracias a esto María tomó la resignación de la pérdida de su hijo Como debe de ser Estaba feliz porque su hijo Le había dicho que estaba bien Y así fue como el recuerdo de su hijo Ya no dolía tanto como al principio María del Sol cuenta con veracidad lo que ocurrió Y a pesar de que Doña María ya no vive El resto de sus hermanos que aún viven Y que me han contado convivir con ellos En ciertas fiestas Que hemos coincidido Me confirman y me verifican Sobre este suceso De Pancho Pues como todo ser viviente Algún día tenemos que morir Y ese fue el final que tuvo esta ave Saludos a todos Buenas noches amigos de Frecuencia Paranormal ¡Gracias! 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 y bueno amigos con esto finalizamos la transmisión de esta noche muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión de Viernes Santo nos compartieron la verdad historias muy 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 escalofriantes de verdad amigos muchísimas gracias por ese por ese gran apoyo muchísimas gracias a todos por haber estado aquí esta noche gracias por haber habernos acompañado en esta velada ya estamos a mitad de estas vacaciones sin embargo si deciden salir en estos días pues les recomendamos la recomendación el recordatorio que que viajen con cuidado no manejen cansados no tomen ya saben a menos que estén en sus casas pero no lo manejen de esa forma los esperamos a todos a salvo y sanos la próxima semana el próximo viernes muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche gracias amigos también de mi parte les doy las gracias en serio por habernos esperado saben que empezamos después no también gracias por quedarse aquí hasta el final a pesar de la desvelada independientemente desde donde nos escuchan muchísimas gracias amigos les deseamos lo mejor siempre siempre de corazón cuídense mucho los que vayan a salir los que andan fuera los queremos sanitos y completitos de regreso y bien descansados acuérdense amigos entonces que el domingo hay relato nuevo en el canal para que por favor se queden al pendiente de las notificaciones activen la campanita suscríbanse si no lo han hecho para que reciban una notificación cada que hay nuevo material y así no se pierden ningún relato nuevo gracias amigos en serio y pues que pasen una feliz y bonita noche nos vamos a a escuchar si Dios quiere en vivo el próximo viernes ya saben que estamos aquí con ustedes todos los viernes hoy por ocasión especial por ciertos compromisos pues empezamos mucho más tarde pero la hora regular de inicio es a las 10 de la noche en el horario central de México sale ya en función pues desde donde nos escuchen puede variar la la hora pero los esperamos el próximo viernes estaba notando que quedaron algunos relatos pendientes también en el correo los dejaremos para la siguiente semana amigos vamos a empezar con esos muchas gracias a las personas que nos compartieron sus historias de verdad muchísimas gracias nos escuchamos y nos leemos la próxima semana muchísimas gracias muchas muchas gracias amigos en serio y pues que pasen muy buenas noches se ven que los queremos muchísimo y pues ojalá nos puedan acompañar en los videos de la semana y en los próximos días nada más antes de irnos agradecerle al buen Paco Castañeda por esas estrellitas que nos mandó Paco muchísimas gracias amigo por esa donación te lo agradecemos muchísimo también el buen Jonathan Hernández Jonathan muchas gracias amigo gracias gracias por ese apoyo tan enorme y pues ahora si amigos pasamos a despedirnos a cerrar esta transmisión y que descansen muy buenas noches a todos para ustedes frecuencia paranormal gracias Gracias por ver el video.